Naruto Ley del Diablo Capítulo 76 Regreso a Konoha Yu ahora ha alcanzado el nivel Honin de Chakra y puede obtener 3 leyes del Diablo adicionales del Diablo. Sin embargo, si Yu eleva con éxito su Chakra al nivel Kage, podrá adquirir la cuarta ley del Diablo. Al usar las habilidades de Tread Fruit para manipular 4 títeres con poderes de fruta del Diablo, Yu tiene plena confianza en derrotar a cualquier nivel Kage en el mundo ninja. Han pasado dos meses desde que salimos de Konoha, aunque no ha habido ningún movimiento desde la arena. Pero estoy seguro de que Salutovi Sensei y los tres ancianos de Konoha se están poniendo ansiosos, es hora de regresar. Con eso en mente, Yu empacó rápidamente sus pertenencias, luego prendió fuego directamente a toda la casa, borrando todos los rastros relacionados con él aquí, y emprendió el camino de regreso a Konoha. Durante este tiempo, Yu también ha estado atento a las noticias de Idensand. Hace dos meses, un joven misterioso se infiltró en Idensand Villaje, intentó asesinar al cuarto Kage Kgerasa y al anciano de Sand, chilló, pero fracasó, mató a un gran número de Shinobi de Sand y robó pergaminos confidenciales de Sand. La noticia de la posterior aniquilación de las fuerzas de persecución de Sand se extendió como la pólvora en Wing Country. Casi todos los ninjas de Sand están al tanto de este incidente, pero no se ha extendido a otras aldeas ninja porque los superiores de Sand lo han reprimido estrictamente. Después de todo, Sand es una de las cinco grandes aldeas ninja. El hecho de que un niño de siete u ocho años se infiltrara en Sand, robara con éxito pergaminos confidenciales y aniquilara la fuerza de persecución ninja de élite enviada por Sand, los superiores de Sand nunca permitirían que esa noticia se difundiera. Habiendo sufrido daños significativos durante la gran guerra ninja, Sand, a través de este incidente, ahora es aún más vulnerable. Si la noticia se difundiera, sin duda atraería la atención de las naciones enemigas vecinas, provocando nuevos disturbios en el mundo ninja. Unos días más tarde, temprano en la mañana, las puertas de la aldea ninja de Konoha dieron la bienvenida a un invitado especial. Al mirar las dos enormes puertas de madera de Konoha frente a él, aún exudando esa aura majestuosa, Yu no pudo evitar sentir una extraña sensación en su corazón. Aunque es un transmigrante, frente a este lugar donde ha vivido durante varios años, después de todo, las personas y los eventos que le importan están todos dentro de esta pequeña aldea, y Yu inevitablemente lleva algunas emociones consigo. Por favor muestre su identificación. Aunque el protector de frente de Yu ya ha indicado que es un ninja de la aldea, los dos Chunin que custodiaban la puerta aún así lo detuvieron según los procedimientos de rutina. Aquí está mi identificación. Yu sacó un documento de identificación de su persona y se lo entregó al Chunin en la puerta. Oh, soy Yakushi Yu, un Honin especial. Pido disculpas por cualquier ofensa. Por favor, adelante. Después de inspeccionar la identificación de Yu, la puerta Chunin inmediatamente se enderezó y habló cortésmente. Sin prestar más atención a los dos Chunin, Yu atravesó las puertas de Konoha. Tan pronto como entró, vio la bulliciosa multitud y las vibrantes tiendas del interior, con risas y regateos llenando el aire. Al entrar a la aldea, Juno se dio cuenta de que los dos Chunin que custodiaban la puerta ya habían comenzado una intensa discusión. Un Chunin preguntó con curiosidad. Por supuesto, es él. ¿Alguna vez has visto a un Honin especial más joven que él? El Honin especial más joven en la historia de Konoha, un genio poco común en el mundo ninja. ¿Cuándo dejó la aldea? ¿Cómo es que no lo sabía? El Chunin anterior preguntó confundido. Oye. ¿No sabes esto? El Okage y varios ancianos de Konoha lo enviaron a llevar a cabo una misión clasificada de rango S. Pero a juzgar por su aspecto, me pregunto si habrá completado con éxito la misión. Dijo otro Chunin con un toque de envidia. De ninguna manera, una misión de rango S. Escuché que sólo tiene siete años. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande entre ninjas de la misma edad? Dijo el Chunin anterior con asombro. Sin darse cuenta de la discusión detrás de él, Yu ya ha entrado en las bulliciosas y familiares calles de Konoha. Después de la misión de espionaje en Eden Sand y villaje de Wing Country, enfrentándose a oponentes de nivel Kage y batallas contra ninjas de élite de la fuerza de persecución de Sand, el aura de Yu se ha vuelto aún más refinada. Cabello blanco deslumbrante, combinado con un chándal ninja negro y un rostro perfecto que llamaba la atención de los transeúntes en la calle. No importa, salutó Vicensei y los demás probablemente se estén impacientando, primero debería informar de esta misión a la oficina de lo Kage, originalmente, Yu pensó en regresar al orfanato de Konoha para ver al director, Yaku si no no, y a otros amigos, pero rápidamente lo reconsideró, priorizando la tarea que tenía entre manos. Entonces, Yu entró directamente en un sendero forestal cercano, dirigiéndose hacia la oficina de lo Kage. Unos cinco minutos después. Justo mientras caminaba por el sendero del bosque desierto, el aquí de observación de Yu de repente sintió que se acercaba el peligro. Swosh, swosh, swosh. Varios sonidos agudos del aire rompiéndose resonaron y cinco o seis shurikens fueron disparados directamente hacia la espalda de Yu. Sorprendentemente, como si tuviera ojos en su espalda, el cuerpo de Yu se balanceó ligeramente, evitando todos los ataques de shuriken. Aunque estaba sorprendido por la velocidad de reacción de Yu, un destello agudo de una espada atravesó el aire. Solo para ver que un ninja con una máscara estampada en su rostro ya había llegado detrás de Yu, empuñando una katana extremadamente afilada y empujándola sin piedad hacia la espalda de Yu. Aunque no sé por qué intentas asesinarme, observación aquí capturó claramente el ataque desde atrás, y una pizca de desdén se formó en la comisura de la boca de Yu. Color de armas. Endurecimiento. Ante la mirada sorprendida del ninja detrás de él, la mano izquierda de Yu se cubrió instantáneamente con una capa de sustancia negra. Con un sonido metálico, en realidad atrapó la katana increíblemente afilada y llena de veneno con su propia mano. Pero esta técnica de asesinato encubierta, parece que no has mejorado en absoluto, Roth. Mirando al ninja frente a él con la máscara estampada, los ojos ambar de Yu se entrecerraron suavemente y la mirada que emitió fue escalofriante. Mientras las palabras caían, el ninja frente a él tenía una mirada de incredulidad en sus ojos. Solo para ver a Yu, con su mano izquierda cubierta con armamenta ki, ejerciendo fuerza, y de hecho aplastó la katana que había atrapado con sus propias manos. De hecho, rompiste mi espada con tus propias manos, al ver su arma siendo aplastada por las manos desnudas de Yu, la organización Roth Ninja apenas había reaccionado ante su sorpresa antes de abrir mucho los ojos nuevamente. En lo más profundo de su conciencia, parecía haber un rugido estremecedor que se parecía al rugido de un dragón. En las pupilas dilatadas de ninja de la organización Raiz, Yu levantó la palma de color negro a zabache cubierta de armamenta ki. Los dedos índice y medio de su mano derecha se doblaron y cerraron, el espacio entre el dedo anular y el dedo medio se separó, el dedo anular y el meñique se doblaron y cerraron, y el pulgar ligeramente doblado, formando la postura de una garra de dragón de tres dedos. Con una fuerza capaz de destrozarlo todo, golpeó ferozmente hacia él. La garra de dragón formada en la mano de Yu golpeó directamente hacia adelante. El ninja de la organización Raiz, todo su cuerpo, fue levantado del suelo. En el aire, su cuerpo se dobló y un agujero explotó en la ropa de su espalda. Todos sus órganos internos quedaron convertidos en polvo por el impacto, convirtiéndose en un chorro de sangre que voló horizontalmente por más de 10 metros antes de estrellarse contra el suelo, sin respirar más. Dragón Cloud. De hecho, fue el dragón Cloud Fist lo que Yu desarrolló, inspirado en el líder del ejército revolucionario Monkei de Dragón de One Piece. Yu lo creó específicamente para aplastar a los enemigos más fuertes del mundo, una garra perfeccionada mediante el entrenamiento. Ya sea un cuerpo o un arma, cualquier cosa golpeada por la garra del dragón de Yu es instantáneamente aplastada en pedazos. Aunque este Taijutsu único todavía está en su infancia, mientras Yu continúe practicándolo y estudiándolo, tal vez en el futuro pueda competir con el poder de ataques como Ebenen Elepanto Nairui. Salgan todos, ya los he visto. Después de matar al ninja de la organización Raiz frente a él de un solo golpe, Yu se quedó en su lugar y habló con calma. Su Aki de observación había sentido durante mucho tiempo que había otros ninjas ocultos alrededor. En gran medida, el despertar de observación Aki, esta habilidad similar a la previsión, había liberado por completo a Yu de las limitaciones de depender de sus ojos en la batalla. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Efectivamente, tan pronto como Yu terminó de hablar, varias figuras aparecieron rápidamente en el aire. Tres ninjas con máscaras adornadas con patrones lo rodearon directamente. ¿Qué está haciendo Danzo exactamente? Al regresar a la aldea después de completar una misión, Yu no pudo evitar fruncir el ceño, reflexionando sobre las intenciones de ese viejo zorro Danzo, mientras enfrentaba el intento de asesinato por parte de los ninjas de la organización Raiz bajo el mando de Danzo. Hay órdenes de arriba, no podemos permitirte vivir para ver a Locaje, no podemos darnos el lujo de ofenderlo. Tres individuos rodearon a Yu y uno de los ninjas sacó su arma mientras hablaban. A diferencia de los ninjas Anbu de Konoha directamente afiliados a Locaje, las máscaras usadas por los miembros de la organización Raiz eran más coloridas. Fueron más allá de imitar rostros de animales, presentando patrones únicos y especiales. Bueno, aunque no sé qué está pensando ese viejo Danzo, pero utilizarlos a ustedes tres para probar mis últimas creaciones no es una mala idea. Después de decir esto, Yu presionó directamente con la palma de la mano las vendas de su muñeca. Un denso patrón negro se extendió, activando el jutsu de invocación. Surgieron dos masas blancas de humo acompañadas de una leve explosión, y Tirant y Michael, dos figuras de marionetas envueltas en capas negras, aparecieron a cada lado de Yu. Al ver las dos misteriosas figuras negras que Yu convocó repentinamente, los tres ninjas de la organización Raiz que lo rodeaban quedaron asombrados y dieron instintivamente medio paso hacia atrás. Si tuvieras que viajar, ¿a dónde te gustaría ir? Con una mirada tranquila fija en el ninja de la organización Raiz más cercano a él, Yu de repente habló, pronunciando palabras que parecieron algo desconcertantes para el ninja. No pierdas el tiempo hablando con él, mátalo rápidamente. Aunque las dos figuras misteriosas convocadas por Yu los inquietaron, considerando las órdenes y regulaciones despiadadas dentro de la organización Raiz, este ninja no dudó y directamente levantó el arma en su mano. Justo cuando las palabras salieron de su boca, el ninja de la organización Raiz sintió una confusión momentánea antes de que una figura negra alta y robusta apareciera de la nada frente a él. La palma en forma de abanico estaba elevada. ¿Qué velocidad es ésta? ¿Cuándo apareció? El movimiento instantáneo mostrado por Tirant, desplazando el aire alrededor de su cuerpo, dejó al ninja de la organización Raiz incapaz de reaccionar. La idea de un suceso similar acababa de cruzar por su mente cuando la enorme garra de oso de Tirant rescendió despiadadamente ante él. Un leve sonido de colisión resonó cuando Tirant abofeteó directamente al ninja de la organización Raiz frente a él, enviándolo a volar. Rodeado por una onda de choque que se asemeja a una pata de oso, el ninja de la organización Raiz desapareció del lugar en un instante. Cuando los otros dos ninjas de la organización Raiz en la escena reaccionaron, su camarada se había convertido en una estrella y desaparecía más allá del cielo. Lo que acaba de suceder. Con los ojos muy abiertos, observaron como Tiranta bofeteaba a su compañero, elevándose hacia el cielo y desapareciendo como una estrella fugaz. Los dos ninjas restantes de la organización Raiz intercambiaron miradas, sintiéndose como si estuvieran en un sueño. Tirano lo ha enviado al otro extremo de este mundo, en teoría, esa persona ha desaparecido por completo de nuestras vidas. Observando a los dos ninjas de la organización Raiz frente a él, atónitos e inmóviles, Yu se quedó de pie casualmente con las manos cruzadas sobre el pecho y una sonrisa juguetona apareció en la comisura de su boca. De hecho, el poder de Tirant no lo decepcionó. El aboceteado por la habilidad de Pau Fruit, capaz de volar a gran altura durante tres días y tres noches, estaba sin duda condenado, sin suspenso, destinado a caer al otro lado de este mundo. Liberación del viento Técnica del cortador de viento Liberación de fuego Bala de llama de dragón de fuego Los dos ninjas de la organización Raiz que salieron de su sorpresa no dudaron. Ambos formaron simultáneamente sellos manuales y desataron poderosas bolas de fuego y cuchillas de viento afiladas hacia Yu. El riguroso entrenamiento dentro de la organización Raiz hizo que los dos ninjas se coordinaran a la perfección. Con una combinación de liberación de viento de rango C y liberación de fuego de rango B, su poder casi alcanzó el nivel de ninjutsu de rango A. Sin embargo, ante las bolas de fuego y las palas de viento que se acercaban rápidamente, Yu todavía permanecía en el lugar con las manos cruzadas, sin siquiera mostrar ninguna intención de dar un paso. Manipulado por hilos parasitarios, Michael, de pie detrás de Yu, entrelazó sus dedos índice y pulgar, cruzando las manos frente a él. La habilidad de Barrier Fruit se activó y una barrera colosal, de 10 metros de largo y 5 metros de ancho, que parecía vidrio transparente, apareció instantáneamente frente a Yu. La distancia más lejana del mundo no es la distancia entre la vida y la muerte. Está justo frente a ti, pero no puedes ponerme un dedo encima. Con estas tranquilas palabras de Yu, los dos ninjas de la organización Raíz abrieron mucho los ojos con incredulidad. El inmensamente poderoso ninjutsu que combinaba elemento viento con elemento fuego que desataron se estrelló contra la enorme barrera transparente frente a Yu. Sorprendentemente, ni siquiera el más mínimo rastro de daño apareció antes de que la barrera se disipara. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de ninjutsu es ese? Frente a la defensa absoluta de la barrera protectora que inducía a la desesperación, los dos ninjas de la organización Raíz simplemente no podían creerlo. En el momento en que los dos ninjas de la organización Raíz quedaron conmocionados e hipnotizados, la imponente figura de Tirant una vez más movió instantáneamente y se paró frente a ellos. Las palabras de lucha apenas habían salido de la boca del ninja cuando, al igual que su camarada anterior, Tirant ya envió a un ninja de la organización Raíz a volar, transformándose en una estrella fugaz y desapareciendo por completo de este mundo. Increíblemente, la fuerza de Yu había alcanzado alturas tan aterradoras. El último ninja que quedaba apretó los dientes y formó sellos con las manos. De todos modos, estaba decidido a cumplir la misión asignada por Lord Danzo. Las señales con las manos del ninja de la organización Raíz aún estaban incompletas. Para sorpresa de todos, Michael impulsó directamente una enorme barrera protectora, controlada por los hilos parásitos de Yu, presionándolo firmemente contra la pared detrás. Con poderosos títeres diabólicos como Tirant y Michael, Yu apenas necesitaba intervenir personalmente. En ese momento, Yu, con las manos en los bolsillos, caminó tranquilamente hacia el frente de la organización Raíz Ninja. Yu. Vamos, dime, ¿por qué Danzo te ordenó asesinarme? Mirando al ninja cuya máscara estaba destrozada, retorcida e inmovilizada por la enorme barrera protectora, Yu preguntó con calma. Somos de la raíz, la raíz no tiene nombre, ni emociones, ni pasado, ni futuro. Adelante, mátame. No traicionaré las órdenes de la organización ni te revelaré información. Frente a la pregunta de Yu, el ninja de la organización Raíz, firmemente presionado contra la pared por la enorme barrera transparente, habló con una expresión entumecida. Digiriendo cuidadosamente el significado de este frase, Yu levantó una ceja mientras miraba al ninja que tenía delante. Dado que ese es el caso, déjame preguntarle a Danzo yo mismo. Después de decir esto, toda la barrera protectora se tiñó de rojo con sangre. Incapaz de extraer la información deseada, Yu hizo que la barrera protectora de Michael aplastara directamente al ninja de la organización Raíz que tenía ante él. Danzo, eh, bastante interesante, si quieres jugar, yo seguiré el juego hasta el final. Contando el encuentro en la graduación de la escuela ninja, Yu ahora había interactuado con el ninja de la raíz dos veces. Esta vez, al ser inexplicablemente objetivo de asesinato por parte de un ninja Raíz, incluso una figura de arcilla mostraría algo de temperamento, y mucho menos Yu. Al mirar la niebla de sangre que permanecía en el aire, la fría sonrisa de Yu en la comisura de su boca era tan escalofriante como la de un diablo. Ese jacuzzi Yu ha sido enviado a Eden Sand Village durante tanto tiempo, no hay señales en absoluto, podría haber sido capturado por los Sand Ninjas. Aún así, Lord Till, Mitokado Omura, Utatane Koharu y Danzo se sentaron adentro para tener una reunión. Habían pasado dos meses desde que enviaron a Yu a recopilar información en la arena, pero no había ninguna noticia. Es difícil decirlo, después de todo, la arena es una de las cinco grandes aldeas ninja. Con defensas tan estrictas, no sería sorprendente que lo atraparan y lo interrogaran. Al pensar en la estricta seguridad de las aldeas ninja de las cinco grandes naciones, Mitokado Omura no pudo evitar suspirar. Al ver la posibilidad de que un genio tan joven en la aldea cayera, ni siquiera él pudo evitar sentir una pizca de arrepentimiento. No saques conclusiones precipitadas, la noticia aún no ha llegado y, además, tengo confianza en ese chico Yu. Entre los cuatro presentes, solo Lortir dio una calada a su cigarrillo en silencio, y en sus ojos turbios y sabios, un brillo complejo parpadeó. En sus últimos años, después de haber aceptado finalmente a un discípulo con un talento tan excepcional, si algo saliera mal en esta misión, sería un golpe considerable, incluso para él. En ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana. Una figura apareció silenciosamente en la oficina. Al final, salutó Vicente y me entiende mejor, una voz, juvenil y algo frívola, resonó en la solemne oficina del ocaje. Al ver al recién llegado, incluso Lortir no pudo evitar quedar momentáneamente aturdido. Acababa de estar hablando de él. Además, la forma silenciosa de su apariencia, parecía que este niño había hecho un gran progreso en sus habilidades. Con respecto al comportamiento casual de Yu al aparecer repentinamente en la oficina del ocaje, Lortir no parecía enojado, pero algunos otros ancianos conservadores de Konoha en la sala fruncieron ligeramente el ceño. Utatán Ekoab habló. Has regresado en el momento adecuado. Estamos discutiendo la misión confidencial que te asignaron. He cumplido la misión sin deshonra. Esta vez, me infiltré con éxito en Sandvillaje. Según la inteligencia reunida, parece, ignorando por completo las peculiares miradas de los ancianos de Konoha frente a él, Yu informó con calma sobre la misión. El Daim Yu de Wing Country ha comenzado a reducir fondos y suministros para Sandvillaje. Parece que Sandvillaje está considerando un alto el fuego y formando una alianza con nuestra Konoha. Dado que su fuerza había crecido continuamente, especialmente después de crear dos títeres del diablo, Yu había obtenido las calificaciones para desafiar a oponentes de nivel KG. Con esto, su forma de pensar había cambiado y se sentía menos limitado, comportándose más libremente desde el corazón. Mientras informaba sobre la misión, la mirada de Yu evaduó sutilmente a Danzo, que estaba sentado junto a Utatán Ekoab. La expresión de Danzo se mantuvo sin cambios, como si nada hubiera pasado, como si los ninjas que acababan de intentar asesinar a Yu no hubieran sido enviados por él. ¿Esos tipos de Sandvillaje finalmente tienen la intención de cesar las hostilidades y aliarse con nosotros? ¡Ja ja, excelente! Yu, hiciste un gran trabajo en esta misión. Después de escuchar las buenas noticias traídas por Yu, Lord Tyrk se echó a reír a carcajadas y elogió generosamente a Yu ante él. Anteriormente, Konoha enfrentó la presión de las otras cuatro naciones principales en el campo de batalla. Si Sand se retirara de la guerra y se aliara con Konoha, sin duda aliviaría su carga. Bueno, si Sand cesa las hostilidades y se queda con nosotros, a continuación, nuestro principal objetivo será ocuparnos de los de Iwagakure y Kumogakure. Las probabilidades de ganar esta guerra serán mucho mayores. Después de escuchar el informe de la misión de Yu, los otros dos ancianos de Konoha no pudieron evitar asentir con la cabeza. ¡Sarutobi, parece que a tu nuevo discípulo le ha ido bien en esta misión! Si se le cuida adecuadamente, sin duda se convertirá en un pilar como el Sanin en un futuro próximo. El elogio de los otros dos ancianos de Konoha claramente complació a Lord Tyr. Dejó su pipa, miró a Yu con satisfacción y habló en un tono suave. Viajando desde el País del Viento al País del Fuego, estos dos meses de misiones clasificadas deben haber sido difíciles para ti. Las misiones de rango S no son algo que cualquiera pueda manejar de forma independiente. Vuelve y descansa bien por ahora. Para el próximo periodo, tómatelo con calma en la unidad médica. Considéralo un descanso para ti. ¿Te lo tomás con calma en la unidad médica? ¿Eso siquiera califica como un descanso? Lord Tyr realmente no estaba dispuesto a renunciar ni siquiera a un poco de fuerza laboral, Yu no pudo evitar quejarse en silencio al escuchar las palabras de Lord Tyr. Pero hablando de dificultades, aparte de la misión de infiltración inicial en Sandvillaje, escapar de las manos del cuarto kacekaje rasa, Chiyo y todos los ninjas en toda id en Sandvillaje fue realmente extremadamente peligroso. Durante el resto del tiempo, Yu no hizo mucho más. Después de acabar con las fuerzas de persecución de la arena, encontró un lugar apartado y se mantuvo ocupado estudiando los pergaminos de títeres y el jutsu prohibido de títeres humanos. Incluso la noticia de que Sandvillaje tenía la intención de cesar las hostilidades y aliarse con Konoha esta vez fue un resultado inevitable que Yu ya conocía por la trama original. Bueno, en ese caso, me iré por ahora. Después de decir eso, Yu asintió levemente, saludó y salió directamente de la oficina del ocaje. Sin embargo, antes de irse, lanzó una mirada significativa a Danzo, que estaba sentado a su lado. Oh, por cierto, señor Danzo, en el camino hacia aquí me encontré con cuatro tipos interesantes. No parecen muy interesados en que complete la misión y regrese con vida, me pregunto si los reconoces. Al salir de la oficina del ocaje, cuando Yu llegó a la puerta, de repente pareció recordar algo y se volvió para mirar a Danzo con interés. H. M. P. H., irrelevante, no tengo idea de lo que estás hablando. Al ver a Yu plantear este asunto frente al orkir de otros dos ancianos en la oficina, Danzo entrecerró ligeramente los ojos, pero su expresión no reveló nada. Realmente un viejo zorro astuto, sigue fingiendo, continúa con tu maldito acto. Al mirar al profundamente intrigante Danzo frente a él, Yu no pudo evitar burlarse por dentro. Oh. Parece que Lord Danzo no los reconoce, es una lástima, porque ya los envía a los cuatro a encontrar su fin. Sin embargo, al ver a Danzo negarlo rotundamente, Yu no le prestó atención e intencionalmente puso una mirada de arrepentimiento, mirándolo con asco. En realidad, Danzo tenía un poder sustancial en Konoha, solo superado por el ocaje, y era un anciano con autoridad real. Además, fue compañero de equipo del orkir de otros dos asesores del ocaje durante su juventud. Danzo también tenía bajo su mando su organización independiente llamada Roth. Aunque Yu había experimentado un salto significativo en su fuerza, todavía era demasiado joven y carecía de suficiente experiencia. Además, no había acumulado ningún logro militar, lo que hacía evidente la gran diferencia de estatus y posición entre él y Danzo. Yu planeaba esperar hasta establecerse firmemente en Konoha. En ese momento, no sería demasiado tarde para aplastar a este viejo zorro. En cuanto al propósito detrás de que Danzo enviara a alguien para asesinarlo esta vez, incluso sin preguntar, Yu podía adivinarlo. En comparación con la derrota y rendición de Suna, alineándose con Konoha, Danzo, como facción a favor de la guerra, claramente prefirió mantener un estado caótico en el mundo ninja. De esta manera, tendría la oportunidad de debilitar el poder de la facción ocaje, aprovechando la oportunidad de ascender a la posición de ocaje. Fue precisamente porque Yu había discernido las intenciones de Danzo que sintió aún más desdén por las acciones de este anciano. ¿Qué montón de tonterías sobre proteger a Konoha, Yu vio a través de su verdadera naturaleza de un vistazo? En la historia original, Danzo, quien secretamente contribuyó a eliminar a todo el clan Uchiha para obtener su Sharingan, fue también por el bien de Konoha? ¿Dónde estuvo durante la invasión del Nueve Colas? ¿Dónde estaba cuando el cuarto ocaje, Minato Namikaze, se sacrificó? ¿Y dónde estaba cuando Pain, con el poder de los seis caminos, atacó Konoha sin ayuda de nadie? Estas manchas indelebles, incluso personajes como Nagato y Uchiha Obito podrían ser blanqueadas, pero por alguna razón, Danzo fue quien permaneció sin poder ser limpiado. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Yu, Danzo dejó escapar un resoplido frío. No estalló de inmediato, pero la mirada de su ojo izquierdo expuesto se volvió aún más fría. Aunque no habría una respuesta emocional al sacrificio de un simple genin, los ninjas de élite que acababa de enviar eran de la organización Roth. Inesperadamente, la fuerza de Yu ya había llegado al punto en el que podía matarlos a todos. Incluso Danzo no pudo evitar sentir una punzada de malestar. Al escuchar la vaga conversación entre Danzo y Yu, Lord Tirk frunció el ceño y miró a Danzo. Si bien comprendía algo de las acciones habituales de Danzo, Lord Tirk nunca podría haber imaginado que las acciones de Danzo serían tan descaradas. Sin embargo, dada la situación actual, Lord Tirk decidió no interrogar directamente a Danzo. Sabía que los otros dos ancianos probablemente se pondrían del lado de Danzo para equilibrarse contra él. Por lo tanto, incluso si expusiera la verdad, no tendría sentido en este momento. Parece que uno no puede permanecer joven para siempre, los jóvenes de hoy en día son realmente extraordinarios. Al ver a Yu salir de la oficina del Ocaje, Lord Tirk suspirió de repente. Tal vez, después de que esta guerra llegue a su fin, debería considerar retirarme. La tercera gran guerra ninja, que ahora estalla por tercera vez, finalmente había hecho que Lord Tirk, una figura prominente en el mundo ninja durante décadas, se diera cuenta de sus limitaciones. Reconoció que Konoha había llegado a un punto en el que necesitaba una renovación y un cambio de liderazgo. Por ejemplo, en esta guerra, Lord Tirk consideró a la nueva y brillante estrella Minato Namikaze, que se desempeñó excepcionalmente bien, como uno de los excelentes candidatos. Al escuchar el suspiro y la advertencia sutilmente oculta de Lord Tirk, Danzo, que permaneció en silencio a su lado, instintivamente apretó su bastón. La mirada de su ojo izquierdo expuesto era tan profunda y profunda como el agua, después de los acontecimientos en la Tierra del Viento, al regresar a Konoha, la vida de Yu pareció volver a la normalidad. La noticia de completar de forma independiente la misión de Rango S asignada por el ocaje y los ancianos de Konoha naturalmente provocó un frenesí de discusiones entre los ninja de la aldea. Un día, Yu estaba sentado solo en la oficina de la unidad médica de Konoha, manipulando dos pergaminos frente a él. Debido a sus destacadas habilidades en ninjutsu médico, a pesar de su corta edad, el estatus de Yu en la unidad médica había aumentado rápidamente. Esta oficina independiente fue asignada especialmente por la unidad médica de Konoha para él y, por lo general, delegaba las tareas de curación a sus clones de sombra para que las llevaran a cabo afuera. No tiene ningún sentido, ambos son solo pergaminos. ¿Por qué las etiquetas explosivas se pueden crear en pergaminos simples, pero los jutsu curativos no? Mirando los dos pergaminos en sus manos, Yu frunció el ceño en contemplación. Al observar cómo los ninjas comúnmente usaban etiquetas explosivas en las batallas, encontrándolas convenientes y prácticas, Yu tuvo una idea caprichosa. Dado que las etiquetas explosivas podían sellar polvo explosivo usando una técnica en los pergaminos, podría hacer lo mismo con el ninjutsu médico, creando una especie de sello médico. Sin duda, este concepto tuvo un significado innovador para todo el mundo ninja. Sin embargo, después de experimentar durante varios días, Yu se encontró con un desafío técnico. No importa cómo experimentó, no pudo sellar el ninjutsu médico, que existía en la naturaleza de un chakra, en los pergaminos. Olvídalo, me está dando dolor de cabeza, lo investigaré lentamente la próxima vez. Parece que convertir una idea genial en realidad no es una cuestión tan sencilla e inmediata. Yu descartó los dos pergaminos que tenía en las manos y se frotó las sienes ligeramente palpitantes. Recogió la bata blanca de la unidad médica cercana de Konoha y se la puso antes de salir a dar un paseo. Después de una comida, la luz del sol era perfecta. Al caminar por las calles de Konoha por la tarde, Yu sintió una sensación de tranquilidad y ocio en su corazón. El camino arbolado estaba lleno de la fragancia de las flores, y había algunos peatones en el camino, ocasionalmente acompañados por niños que soñaban con convertirse en ninjas, jugando y persiguiéndose unos a otros. El clima es realmente agradable, con las manos en los bolsillos, paseando perezosamente entre los senderos del bosque, Yu no pudo evitar suspirar mientras miraba el vívido cielo azul y las nupes blancas sobre sus cabezas. El aire en este mundo bidimensional de Naruto, pensó, era fresco e incomparable a la vida urbana de su existencia anterior. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Al llegar inconscientemente a un campo de entrenamiento, Yu se sintió atraído por los sonidos de intensas colisiones. Acercándose al borde del campo de entrenamiento y mirando a través de la malla de hierro, vio una figura cubierta de sudor, golpeando vigorosamente un árbol en el centro. Cada movimiento y técnica producía una poderosa onda de choque, y con cada golpe contra el tronco del árbol, caía una lluvia de hojas. Mientras tanto, la persona continuó animándose. Si puedo patear diez mil veces hoy, mañana me enfrentaré a Kakashi. Si gano, correré veinte vueltas alrededor de Konoha. Si pierdo, haré cinco mil flexiones. Es esto. Podría güey. Aunque Yu ya conocía la diligencia de Migumi por el trabajo original, presenciar esta escena con sus propios ojos todavía lo sorprendió. Incluso en una tarde tan tranquila, Migumi estaba practicando seriamente solo. Yu también sabía que normalmente se establecía algunas reglas extrañas, como correr quinientos vueltas alrededor del campo hoy. Si eso no se pudiera hacer, entonces haría dos mil flexiones. Si no fuera posible hacer flexiones, entonces haría mil sentadillas. Si todo eso se completara, calificaría para desafiar a su autoproclamado rival, Kakashi. A través de un entrenamiento a largo plazo, autoinfligido y enloquecido como este, incluso una persona común y corriente sin ningún talento se volvería increíblemente fuerte. Después de todo, este era el mundo de Naruto, este reino ninja donde tales hazañas eran posibles. Al presenciar tal escena con sus propios ojos, Yu finalmente entendió que la superación temporal de Gumi por parte de Kakashi en las etapas posteriores no fue sin razón. Uno era un genio ninja reconocido en toda la aldea desde su juventud, mientras que el otro era un tardío sin ningún talento en ninjutsu desde sus primeros años. Para aquellos familiarizados con Naruto, saben que Kakashi fue sin duda un ninja prodigioso en su juventud. Se graduó en la Academia Ninja a la edad de 5 años, un récord que permanece intacto hasta el día de hoy, y se convirtió en Honina a la edad de 12 años. Durante este tiempo, desarrolló de forma independiente el ninjutsu de Rango A, Chidori, convirtiéndolo en el centro de atención. Sin embargo, todo cambió después del sacrificio de Obito y más tarde, cuando él personalmente mató a Rin. Kakashi cayó en un estado de profunda desesperación, y desde ese momento en adelante, durante más de una década, su fuerza solo creció de un honen a un honen de élite, estancándose en el camino. En las etapas posteriores, fue completamente superado por 3 de sus discípulos, y durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, se convirtió en un obstáculo para los personajes principales. Uchiha Madara le quitó su Sharingan, dejándolo incapaz de resistir. Aunque en la batalla final, el equipo 7 intervino con fuerza, incluso trayendo a Obito de regreso para prestarle a Kakashi un par de Sharingan, no pudo ocultar el pálido estado de fuerza de la etapa media atardía de Kakashi. En cuanto a Gui, que carecía de talento ninja desde una edad temprana, gradualmente alcanzó el ritmo de Kakashi a través de día tras día, año tras año, de esfuerzo e incansable. Aunque siempre proclamó su deseo de derrotar al genio ninja Kakashi, Gui silenciosamente desató la formación de las 8 puertas internas en las etapas posteriores. Su poder de combate una vez superó al de Uchiha Madara en el modo Six Pads, sorprendiendo a innumerables espectadores. Cualquiera que se esfuerce merece respeto. Aunque la fuerza actual de Gui podría no igualar la suya, le recordó a Yu a través de sus acciones. Nunca aflojes en tu propio progreso. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Justo cuando Yu estaba profundamente absorto observando el entrenamiento de Migui, de repente sonidos agudos resonaron en el aire. Seis destellos negros, con forma de shuriken, se dispararon rápidamente hacia Yu desde varios ángulos. Clam, clam, clam. No solo eso, sino que los seis shuriken chocaron entre sí en el aire. Instantáneamente cambiaron de trayectoria de una manera que tomó a la gente con la guardia baja y, a mitad de camino, cambiaron a un ángulo diferente, apuntando directamente a Yu. Observación Aki sintió este ataque repentino. Con un ligero balanceo de su cuerpo, Yu evitó por poco los seis shuriken afilados, que ferozmente se incrustaron en el suelo debajo de él. Al examinar al ninja que acababa de atacarlo, que llevaba una máscara con cara de gato, Yu no pudo evitar fruncir el ceño. Sin embargo, en el momento siguiente, mientras observaba la estatura familiar del ninja Yu, Yu pareció darse cuenta de algo y una leve sonrisa apareció en sus labios. Juchu de marionetas. Manipulación de espada de ataque. A pesar de la sorpresa en los ojos del ninja, Yu, los movimientos de las manos de Yu permanecieron fluidos. Los cinco dedos de su mano derecha bailaron con gracia y, de repente, cinco hilos de chacra azules salieron disparados de sus dedos. Levantando los cinco shuriken del suelo, rápidamente los manipuló en el aire, creando arcos afilados dirigidos al ninja bu. Esta era la esencia del puppet jutsu tal como está registrado en el puppet scroll de Chiyo, y Yu ya lo había dominado durante los últimos dos meses. ¿De verdad usaste chakra treach para manipular mi shuriken? Claramente, el ninja bu no había anticipado que Yu emplearía el famoso puppet jutsu de sand para controlar su shuriken. En la fracción de segundo que quedó desconcertado, los hilos de chakra manipulados y cinco shuriken ya lo habían alcanzado. Su velocidad y agilidad excedían con creces las de los shuriken lanzados ordinariamente. Jutsu de parpaleo corporal. Sin embargo, la reacción del ambu ninja no fue lenta. En un momento crucial, ejecutó directamente el body flicker jutsu, evitando el shuriken que Yu continuó manipulando y disparándole. Bajo la manipulación de chakra treach, los cinco shuriken en el aire persiguieron y atacaron implacablemente. El ninja bu empleó continuamente el body flicker jutsu para evadir, pareciendo algo desaliñado. Mirando al ninja bu, que se movía increíblemente rápido con el body flicker jutsu, los ojos ambar de Yu estallaron en luz. Los hilos de chakra que controlaba se activaron de repente. Observación aquí anticipó los movimientos del oponente de antemano. Los cinco shuriken afilados, bajo el control de Yu, golpearon directamente el cuerpo del ninja bu. Sin embargo, acompañadas de un grito escalofriante, numerosas plumas negras cayeron al suelo. El ninja bu, golpeado por Yu, se transformó en cuervos dispersos ante sus ojos. Al presenciar esta escena, Yu abrió mucho los ojos con asombro. Explosión. Explosión. En ese momento, dos débiles explosiones sonaron alrededor de Yu. Con dos lupes de humo blanco emergiendo, el ambu ninja lanzó directamente dos clones de sombras idénticos a él. Después de liberar a los dos shadow clones, tres ninjas ambu idénticos, cada uno sacando un cuchillo corto de sus espaldas, ejecutaron simultáneamente el body flicker jutsu. Se convirtieron en tres veloces fantasmas, cargando directamente hacia el centro de Yu. Esta técnica, llamada double flash, superficialmente parecía crear dos clones de sombras para ataques de taijutsu contra el enemigo. Sin embargo, en realidad, el cuerpo original podía intercambiarse libremente entre los tres, utilizando el ultra rápido body flicker jutsu junto con el exquisito kenjutsu, técnicas de espada. Los ninjas comunes casi serían eliminados instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. Liberación de relámpago. Corriente Chidori. Enfrentado a rápidos ataques desde tres direcciones por parte de los ninjas ambu, Yu no dudó y desató directamente la corriente Chidori. Intensas corrientes eléctricas emanaban de todo su cuerpo. Explosión. Explosión. Dos de los ninjas ambu chocaron con la corriente Chidori de Yu, convirtiéndose instantáneamente en dos lupes de humo blanco y desapareciendo. Sin embargo, el original restante parecía entender bien la naturaleza ninjutsu de Yu. Su cuerpo se detuvo abruptamente justo fuera del rango de ataque de Chidori current. Si mi estimación es correcta, tu técnica implica liberar lignin chakra en todo tu cuerpo, creando un ninjutsu de alto nivel que electrifica y somete a los oponentes de corto alcance, ¿verdad? El ninjutsu, parado y formándose ellos con las manos en la ubicación original, miró fijamente a Yu. Los ojos rojos sangre brillaron debajo de la máscara con cara de gato, enfocándose en Yu en medio de las furiosas corrientes eléctricas. Desde la última vez que sufrí una pérdida, y de un método, creo que no podrás resistir mi próxima ola de ataques con esto. Liberación de fuego. Jutsu de fuego del sabio Fénix. Mientras las palabras caían, los sellos manuales se completaron y el ninjutsu abrió directamente la boca, lanzando dos bolas de fuego abrasadoras hacia Yu. Realmente no deberías subestimarte en absoluto, frente a las bolas de fuego entrantes, con las furiosas corrientes eléctricas en su cuerpo no completamente atenuadas, Yu reveló una sonrisa irónica. Resulta que los ataques de los dos clones de las sombras anteriores eran sólo un señuelo, destinado a hacerle liberar Chidori Current, permitiendo al original atacar durante su uso de ninjutsu. Nunca esperé que, después de haberme visto usarlo sólo una vez, pudiera captar inmediatamente el rango de ataque de Chidori Current y idear un método para contrarrestar mi ninjutsu, incluso Yu no anticipó que el oponente, habiéndolo visto usar Chidori Current sólo una vez, podría descubrir rápidamente cómo romperlo y contrarrestarlo. Lo siento, Yu. Hoy, finalmente puedo ganarte. Al ver a Yu a punto de ser golpeado por las bolas de fuego, el ninjutsu no pudo evitar reírse. Oh, ¿en serio? Echa un vistazo más de cerca entonces, justo cuando parecía que Yu estaba a punto de ser golpeado por las bolas de fuego, una sonrisa juguetona apareció en su rostro. Podría ser. El ninjambú sintió un shock en su corazón. Mientras las palabras caían, Yu, golpeado por las dos bolas de fuego, inesperadamente se convirtió en un charco de agua en el suelo. Inmediatamente al darse cuenta del peligro, sintiendo la fluctuación desde arriba, el ninjambú de repente miró hacia arriba y arrojó la última bola de fuego de su boca. Desafortunadamente, tus movimientos son demasiado lentos. Frente a la bola de fuego lanzada por el ninjambú debajo de él, Yu, que apareció en el aire arriba, ya había completado los sellos manuales con ambas manos. Liberación de agua. Jutsu de bala del dragón de agua. Con un ligero grito de Yu, frente a las bolas de fuego que arrojaban los nambú ninjabajo sus pies, una gran cantidad de agua emergió repentinamente de la nada detrás de Yu. En un abrir y cerrar de ojos, se reunió en el aire, formando un gigantesco dragón de agua rugiente que envió directamente al nambú ninja y las bolas de fuego a volar. Aunque la liberación de agua contrarresta la liberación de fuego, el poder de este ninjutsu, Yu, parece que después del cultivo del señor tercero Kage, tu excepcional talento de ninjutsu se ha desatado por completo. Sintiendo el formidable poder del ninjutsu de liberación de agua de Yu, el ninjabu, que fue enviado a volar por el dragón de agua rugiente junto con las bolas de fuego, reveló una sonrisa amarga debajo de la máscara. Pero, me subestimas demasiado, y subestimas el poder del clan Uchiha. Sin embargo, mientras las palabras caían, en los ojos rojos sangre revelados por la máscara con cara de gato del ninjabu, un par de tomoe sharingan negros y giratorios aparecieron locamente. En la mirada asombrada de Yu, el ninjabu, que había sido arrastrado por su liberación de agua, inesperadamente se convirtió en un charco de agua. ¿De verdad copiaste mi ninjutsu? Al ver al clon de agua Yu frente a él, Yu no pudo evitar quedarse atónito, y el par de tomoe sharingan rojo sangre de antes permaneció en su mente. Así que eso es todo, el sharingan ha evolucionado hasta convertirse en el doble tomoe, parece que tú tampoco te has quedado quieto. Tu progreso es realmente notable. Mientras hablaba, sin darse la vuelta, Yu, usando observation aqui, ya había sentido la figura que apareció detrás de él. Eres demasiado modesto, hablando de progreso rápido, ¿quién puede igualarte, Yu? Cuando la voz familiar volvió a sonar, el ninjabu apareció detrás de Yu. Blandiendo un cuchillo corto extremadamente afilado, desató escalofriantes sofocos con cada corte directo. Kenjutsu de cuchillo corto. El exquisito y agudo Kenjutsu, combinado con la extraordinaria visión dinámica del doble tomoe sharingan, junto con el extremadamente hábil body flicker jutsu, crearon un ataque de taijutsu que los ninjas comunes no podían bloquear. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que, ante sus ataques de taijutsu completamente desatados, Yu frente a él parecía anticipar sin esfuerzo todos sus movimientos, evadiendo fácilmente todos sus ataques. Este tipo en realidad, cerró los ojos. Aún más sorprendente, se desarrolló una escena que dejó estupefacto al ninjabu. Yu frente a él no sólo evitó todos sus ataques sino que también cerró los ojos con calma. El ambu no pudo evitar soltar una exclamación en voz baja. La fuerza mostrada por Yu se estaba volviendo cada vez más incomprensible para él. Cerrando los ojos y usando observación aquí, Yu previó todos los ataques del ambu ninja frente a él. En ese momento, al escuchar la exclamación de asombro del oponente, Yu de repente abrió los ojos. Gran torbellino de Konoha. Aprovechando el momento en que el ninjabu estaba sorprendido y distraído, Yu rápidamente hundió su cuerpo, ejecutó una patada giratoria y rápidamente la siguió con una patada alta y giratoria dirigida directamente a la cabeza del oponente. Frente al repentino y agudo taijutsu desatado por Yu, el ninjabu quedó desconcertado. Instintivamente, blandió su cuchillo corto y afilado para interceptar. Sin embargo, para su sorpresa, la patada giratoria de Yu resultó ser una cinta. Después de dar la patada, rápidamente se retractó y bajó la pierna. Después de que el movimiento de espada del ninjabu falló en su objetivo, Yu giró rápidamente, impulsando su otra pierna con toda su fuerza. Una patada parecida a un látigo golpeó al ninjabu directamente en la cara. Después de ser golpeado en la mejilla, el ninjabu fue enviado a volar, dejando un largo rastro en el suelo. ¿Quién es ese tipo? Yo te ayudaré. En ese momento, Mikgu y en el campo de entrenamiento cercano se sintió atraído por la batalla en curso. Al ver a Yu en una confrontación con un ninjabu desconocido, inmediatamente se apresuró a echarle una mano. Sin embargo, Yu lo detuvo directamente, con una gran determinación brillando en sus ojos. ¿Por qué? Ya se acabó. Mientras las palabras de Yu caían, resonó un rugido continuo de agua encascada. En sus manos, había aparecido una pistola de agua a alta presión que giraba continuamente en espiral. Liberación de agua. Hoja de agua de vórtice duro. ¿Qué impulso tan exagerado, es el mismo ninjutsu que la última vez? Al presenciar la formación de la hoja de agua del vórtice duro en las manos de Yu, Mikgui, que corría hacia allí, detuvo instintivamente sus pasos. Nunca olvidaría el terror de ese ninjutsu de liberación de agua que había matado instantáneamente a más de una docena de ninjas de la niebla durante su encuentro anterior. Estás bromeando. Ese tipo de transformación de la naturaleza del chakra. El ninjabu, enviado a volar, miró fijamente la pistola de agua a alta presión en las manos de Yu que seguía rugiendo. Abrió sus ojos Sharingan con asombro, dándose cuenta de que con el poder de su vista, no podía ver la frecuencia de ataque a de ninjutsu ejercido por Yu. ¿Qué nivel de ninjutsu de liberación de agua es ese? ¿Yu planea matarme? Antes de que pudiera resistirse, Yu ya había arrojado la Art Vortex Butterblade en sus manos. Un enorme vórtice de agua se levantó del suelo, golpeando directamente ferozmente la cara del ninjabu. La poderosa rotación continuó arrasando, desatando una fuerza similar a un huracán que lo envió volando como un proyectil. Después de que el polvo se asentó, algunos ninjas que estaban practicando en el campo de entrenamiento quedaron sentados en el suelo, aturdidos. Se quedaron mirando fijamente el paisaje ahora completamente alterado. Las manchas de agua fangosa y los grandes cráteres a su alrededor servían como recordatorios constantes de lo que acababa de suceder. Es incluso más fuerte que la última vez, Gui, inmóvil, miraba fijamente al inmaculado Yu en el borde del campo de entrenamiento. Perdón por exagerar un poco, pero el poder de este jutsu es realmente difícil de controlar, mirando al ninjabu que había sido enviado a volar y chocó duramente con un gran árbol, Yu habló con un toque de arrepentimiento, pero su rostro no mostraba remordimiento. Sin embargo, justo ahora, se contuvo. No apuntó directamente al oponente con Art Vortex Butterblade, sino que apuntó al suelo debajo de él. Utilizando el poderoso impacto generado por Art Vortex Butterblade, envió con fuerza al oponente a volar. Tos, 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 verdaderamente una situación sin precedentes. Se escucharon sonidos de tos, teñidos con un poco de angustia. El ninjabu estaba sentado algo impotente bajo un gran árbol, con una sonrisa amarga en sus labios. La máscara de gato en su rostro se había hecho añicos, revelando un rostro alegre y hermoso con un sharingan carmesí vívidamente brillante con dos tomoe. Sí, no era otro que Uchiha Shisui, quien había ingresado a Dambu directamente bajo el mando del ocaje junto con Yu después de graduarse de la escuela ninja. ¿Qué ninjutsu de liberación de agua tan aterrador, si no me equivoco, deberías haberme reconocido hace mucho tiempo, verdad? Después de levantarse temblorosamente debajo del gran árbol, la expresión de Shisui, marcada con una sonrisa amarga, se volvió aún más pronunciada. No esperaba que la brecha entre nosotros siguiera creciendo, inesperadamente, incluso después de ejecutar tantas misiones de alta dificultad en los Dambu durante el año pasado, todavía no pude alcanzar tu ritmo, Shisui pensó para sí mismo con una pizca de impotencia en su corazón. No te desánimes, Shisui. Cuando tu sharingan alcance un nivel superior, creo que tu fuerza sufrirá una transformación notable. Las palabras de Yu realmente no consolaron a Shisui. Cuando mencionó un nivel superior, no se refería a los tres tomones sharingan sino al legendario mangetio sharingan. Por cada uchiha que despierta el mangetio sharingan, su fuerza sufre una profunda transformación. Instantáneamente alcanzan el nivel de uncaje, entrando en una rápida fase de mejora de habilidades. En la obra original, Shisui, con su body flicker, no fue la excepción. Despertado con el genjutsu más poderoso, él, a una edad temprana, se convirtió en el ninja más fuerte del clan uchiha contemporáneo. Un nivel más alto de sharingan, eh, Shisui inconscientemente pensó que Yu se estaba refiriendo a los tres tomones sharingan, ya que aún no había descubierto los secretos del mangetio sharingan. Pero no pareces haber usado tu keka y genka ya hace un momento, ¿verdad? Al recordar el amplio dominio de la fuerza que Yu mostró en la reciente batalla, Shisui no pudo evitar sentir un rastro de derrota en su corazón. A pesar de su naturaleza tranquila y gentil, había demostrado talento y habilidades notables desde la infancia. Al ser aclamado como un genio, era algo inaceptable para él ser eclipsado repetidamente por un compañero de su misma edad. A tu edad, alcanzar este nivel te hace destacar en toda la historia de los ninjas. Sintiendo la mirada resentida de Shisui, Yu lo consoló, dándose palmaditas en la nariz. Esa era una verdad. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Minato Namikaze. Estos auténticos ninjas prodigio de la obra original, si no fuera por sus muertes prematuras, nadie podría imaginar las alturas de sus logros futuros en toda la historia de los ninjas. Sin embargo, una cosa era segura. Kage definitivamente no era su destino final. Sin embargo, Yu, el transmigrante, fue una excepción especial. Con un talento innato extraordinario, la ayuda de la ley del diablo, la comprensión de este mundo y el cultivo diligente día y noche, se convirtió en un monstruo que no podía medirse con el sentido común. Fue realmente una batalla espléndida, justo cuando Yu y Shisui estaban conversando, una voz profunda y firme de repente les llegó desde un lado. Voltearon la cabeza y vieron a un ninjambu alto y robusto con una máscara con cara de conejo caminando hacia ellos. Shisui, de pie junto a Yu, reconoció de inmediato la identidad de la figura que se acercaba. ¿Shinosuke? Podría ser, al escuchar la dirección de Shisui, Yu se sorprendió momentáneamente y en su mente, un nombre desconocido surgió instantáneamente. Una vez que el alto ninjambu los alcanzó, bajó la cabeza para mirar a Yu. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos hoy, no creería que podría haber un ninja más talentoso que este niño, Shisui, en este mundo. Parece que el anciano ha acogido a otro discípulo notable, al escuchar la referencia Lord Tyr, Yu ahora estaba completamente seguro de su identidad. Sarutobi Shinosuke. Hijo mayor del tercer señor Okage Sarutobi Hiruzen, hermano de Asuma y futuro padre de Konohamaru. Es un ninja que nunca apareció en la obra original. Durante este periodo, aún no ha llegado a su fin y es uno de los honin de élite más fuertes en los ambu de Konoha. Se destaca tanto en ninjutsu de liberación de tierra como de liberación de fuego y se desempeña como líder del equipo de Shisui. Entonces, es el mayor Shinosuke, siempre escuché a Sarutobi Shensei mencionarte, y hoy finalmente puedo conocerte en persona. Después de reconocer a la persona, Yu asintió levemente y saludó. La otra parte no se quitó la máscara de la cara. Esta era una regla de los ambu de Konoha. Durante las misiones, uno no podía revelar su verdadera identidad y sólo podían dirigirse entre sí por sus nombres en clave. Al usar los nombres reales del otro, Yu y Shisui estaban, de hecho, violando las reglas de los ambu de Konoha. En ese momento, una voz suave les llegó. Al ver la batalla en curso, una elegante figura corrió apresuradamente desde no muy lejos. Tenía el pelo largo, negro y ligeramente rizado, cautivadores ojos rojos y llevaba un par de pantalones cortos ninja blancos con un forro rojo, luciendo pura y encantadora, llamando la atención de los transeúntes. Cuando la deslumbrante chica corrió hacia él, sus ojos color ámbar se abrieron ligeramente. Te vi peleando con alguien aquí hace un momento, así que corrí. ¿Estás bien? Al ver que Yu estaba ileso, la niña, Kulenai, suspiró aliviada, sin ocultar la preocupación en sus ojos. Ajaja, vamos, Shisui. Con la llegada de Kulenai, Sarutobi Shinosuke a un lado se echó a reír, agarrando a Shisui y usando Body Flicker Jutsu para desaparecer instantáneamente. Dejados atrás, Yu y Kulenai intercambiaron miradas y la atmósfera se volvió aún más incómoda. Gracias por tu preocupación, Kulenai. Cuando Sarutobi Shinosuke y Shisui se fueron, los alrededores de repente se calmaron. Luego Yu habló, tratando de aliviar la tensión. HMPH, ciertamente no necesitas mi preocupación, bueno, es verdad. ¿Dónde está tu pequeña novia de la última vez? No la vi hoy. Sin embargo, al escuchar las amables palabras de Yu, Kulenai simplemente resopló ligeramente, su pequeña boca hizo un ligero puchero de disgusto. Tos, te refieres a Yu Gao. Al ver la expresión de disgusto de Kulenai, Yu casi se ahoga con su propia saliva. No esperaba que Kulenai todavía recordara el incidente en el hospital ninja desde la última vez hasta ahora. Ella no es mi novia. Soy demasiado joven para tener novia, aunque lo explicó de esta manera, Yu se sentía cada vez más incómodo. El grado de relaciones románticas tempranas en este mundo fue mucho mayor que el de su sociedad anterior. Pensando en las escenas de estar juntos, la obvia admiración y afecto de Uzuki Yu Gao por él, a Yu, con el alma de una persona mayor, le resultó difícil aceptar que estaría en una relación romántica a esta temprana edad, por lo que está tratando de evitarlo. Él. Entonces ella no es tu novia, eh. Oye, debiste haber dicho eso antes. Me tenías preocupada por un momento, sin embargo, al escuchar la explicación de Yu, Kulenai de repente sonrió. Ignorando la lucha de Yu, extendió su hermoso brazo y lo enganchó alrededor de su cuello, arrastrándolo hacia las calles centrales de Konoa. Eh, eh, eh. ¿A dónde me llevas, Kulenai? Vamos. Te invitaré a las mejores bolas de masa de Konoa. Sin inmutarse por la reacción de Yu, Kulenai continuó jalando a Yu. A medida que se ponía el sol, las dos figuras desaparecieron gradualmente en la distancia. Cae la noche, en el silencio. Los pasillos normalmente poco iluminados del orfanato de Konoa estaban inusualmente brillantes esta noche. Mucho tiempo sin verlo, tu tez parece haber empeorado, no no. La aparición de tres invitados no invitados vestidos con capas negras arrojó una atmósfera pesada en todo el salón. En un amplio salón, una mesa de invitados rectangular dominaba el espacio. Yakusino no se sentó en el medio, con la regordeta tía Keiri y el anciano Campu detrás de ella. Sus expresiones eran vigilantes al observar la llegada inesperada de tres invitados. El hombre sentado frente a Yakusino no no era otro que Shimura Danzo, una figura de alto rango en Konoa. Tenía cabello negro parecido a un erizo, vendas blancas envueltas alrededor de su ojo derecho y su mano derecha, una cicatriz que se cruzaba en su barbilla y un ojo izquierdo que emitía una mirada indescriptiblemente siniestra y profunda. No sólo eso, sino que los dos ninjas que estaban detrás de Danzo también eran notables. Uno tenía el pelo largo y negro, con un par de misteriosos ojos de serpiente sobre mejillas pálidas. El otro llevaba gafas de sol negras y una marca morada adornaba la comisura derecha de su boca. No era otro que Orochimaru, uno de los legendarios Sanin, y otro hábil miembro del clan Aburame, Aburame Tatsuma. «Nunca esperé que la Miko Erranté, como te llaman, desempeñara voluntariamente el papel de niñera aquí», comentó Danzo, rompiendo el silencio mientras miraba al algo cansado Yakusino no, sosteniendo su barbilla con una mano. Hacía mucho que había abandonado ese nombre, y ya he negociado el asunto de la ayuda financiera con Konoha. «¿Qué te trae por aquí ahora?» Mirando al no invitado Danzo y sus dos formidables ninjas, Yakusino no frunció el ceño profundamente. «Después de dejar Root, donde una vez fuiste la élite superior del departamento de inteligencia, te has vuelto tan ignorante? Esta vez no vine sólo por una cuestión de ayuda financiera». Sintiendo la clara resistencia de Yakusino no en su mirada, Danzo fue directo al grano y declaró directamente el propósito de su visita de hoy. «Recibimos información, esas personas de la aldea de Iwagakure planean lanzar operaciones a gran escala durante el actual tiempo de guerra. Necesitamos que usted se infiltre en Iwagakure e investigue si esta información es precisa. Si lo es, esperamos que pueda recopilar información detallada sobre el momento, la ubicación y los detalles de sus operaciones e informarnos. Es probable que esta misión sea a largo plazo, en ese momento, Aburame Tatsuma, de pie detrás de Danzo, tomó las palabras de Danzo y le explicó su propósito a Yakusino no. «Te has equivocado de persona. Ya no soy miembro de tu raíz». Antes de que Aburame Tatsuma pudiera terminar su declaración, Yakusino no lo interrumpió directamente. «No entiendes nada». El director se preocupa profundamente por el orfanato y los niños. El anciano Kampu, de pie detrás de Yakusino no, no pudo evitar hablar con expresión furiosa. El director ha hecho un tremendo esfuerzo para recaudar fondos y no fue fácil mantener este lugar, de manera similar, la tía Keiri, parada junto al anciano Kampu, habló. «¿Y por qué no enviar a alguien de Rot a realizar una misión tan peligrosa? ¿Por qué obligar al director a ir? Porque la única capaz de manejar esta tarea a largo plazo es la mico errante». Ante el interrogatorio de los dos subdirectores del orfanato, Danzo elevó el tono. «Dentro de Rot ahora, no hay espía más hábil que ella. Los ninjas mediocres al final sufren crisis mentales o se pasan al enemigo. Pero si es esta mujer, creo que ella nunca traicionaría a Konoha». Mirando a Yakusino no sentado frente a él, el ojo izquierdo de Danzo se entrecerró ligeramente, revelando un brillo peligroso. «¿A juzgar por tu expresión, parece que ya lo has entendido?». Al parecer habiendo ensayado sus líneas, Aburame Tatsuma, de pie junto a él, emitió un tono amenazador. «Sí, Nono, si te niegas, el orfanato ya no recibirá apoyo en el futuro. ¿Cómo puedes hacer esto?». El señor tercero Kage ya estuvo de acuerdo, no puede permitir que suceda tal cosa. Al escuchar las amenazas de Danzo y Aburame Tatsuma, la tía Keiri, parada detrás de Nono, no pudo contenerse. «Veo que este orfanato parece bastante propenso a los ladrones, le sugiero que contrate a un guardia de seguridad para evitar que le roben dinero, suponiendo que tenga dinero en primer lugar». Anticipándose a las reacciones de Nono y sus compañeros, Aburame Tatsuma lanzó una fría amenaza. «Por cierto, no dejes que roben a todos los niños». Después de todo, estos niños no identificados pueden tener algún valor para la explotación, en ese momento, Orochimaru, que había estado detrás de Danzo todo el tiempo, también habló. Con una voz profunda y ronca acompañada de amenazas implícitas en sus palabras, sus escalofriantes ojos de serpiente enviaban escalofríos por la columna vertebral. «Eres un descarado. ¿Qué clase de ninja eres?». Al ver a Danzo, una figura prominente en Konoha, participar en tales acciones, el anciano Kampu a su lado estaba absolutamente furioso. «Ustedes son los que carecen de comprensión». Al escuchar la airada reprimenda de Kampu, Danzo levantó la voz para interrumpirlo, y su siniestra mirada brilló con una determinación casi patológica. Mientras sea para la protección de Konoha, este pequeño precio es insignificante. Ante las amenazas de Danzo y sus dos compañeros, Yacuzzi Nono, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Director. Está usted, al ver el compromiso de Yacuzzi Nono, que Irid parecía inclinada a hablar y disuadirla. Es porque no eres lo suficientemente despiadado que las cosas terminaron de esta manera. Realmente no eres apto para Root, Nono». Al ver el compromiso de Nono, Danzo reveló una sonrisa de satisfacción pero no pudo evitar suspirar. «Desvergonzado, pronunciar tales palabras. Mirando al desvergonzado Danzo frente a él, Kampu no pudo evitar apretar los dientes con frustración. Además, para obtener esta inteligencia, uno de mis subordinados murió. Necesito elegir a un niño de aquí como reemplazo». Como si ignorara por completo la ira profundamente arraigada, Danzo, como líder de Root, había suavizado durante mucho tiempo estas emociones innecesarias. Al sentir que alguien escuchaba a escondida su conversación fuera del pasillo, Danzo habló intencionalmente. Al principio, tenía mis ojos puestos en un jacuzzi-yu, pero desafortunadamente, ese tipo, Sarutobi, se me adelantó, de todos modos, cubriremos los gastos en el futuro, así que por esta vez, cambiemos el dinero por ese pequeño mocoso llamado jacuzzi-kabuto. Hablando del nombre jacuzzi-yu y recordando que una vez más fue adelantado por su antiguo rival Sarutobi y Ruzen, la mirada de Danzo se oscureció una vez más. No presiones. Ya acepté tus demandas. No te entregaré a ninguno de los niños aquí. Al escuchar nuevamente la descortes petición de Danzo, jacuzzi-nonó, quien siempre había sido gentil y elegante, finalmente se conmovió emocionalmente. Todos los niños del orfanato eran como los suyos y ella no permitiría que los lastimaran sin importar nada. ¿Quién hubiera pensado que hoy estaría tan animado aquí, justo cuando varias personas en el salón estaban en una acalorada disputa, una voz clara rompió la tensa atmósfera. Al escuchar la voz repentina, Danzo, Orochimaru y los demás quedaron momentáneamente atónitos. Podían sentir que jacuzzi-kabuto estaba escuchando a escondidas fuera del pasillo, pero no se habían dado cuenta de que había otro niño afuera en ese momento. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a Konoha, jeje, debería haber límites incluso para la grandiosidad, ¿verdad? En medio de las miradas de asombro de todos, un joven de cabello blanco y rostro hermoso entró desde fuera del pasillo. Vestido con una sudadera con capucha ninja negra, sus ojos color ámbar parecían tranquilos, pero su tono parecía un volcán listo para hacer erupción en cualquier momento. Aunque había leído el trabajo original, Yu ya tenía una comprensión general de la desvergüenza de Danzo. Sin embargo, al presenciarlo de primera mano, Yu sintió que su visión del mundo estaba siendo renovada. ¿Podría existir gente tan desvergonzada en el mundo? Al ver al joven entrar desde afuera, Yaku si no no, Keiri y los otros tres exclamaron sorprendidos. De manera similar, Kabuto, que había estado escuchando a escondidas todas las conversaciones fuera del pasillo, no esperaba que Yu apareciera de repente. Sus ojos se abrieron con asombro. Entonces, ¿eres tú, pequeño demonio? Al ver a Yu, a quien acababa de mencionar, aparecer repentinamente en este momento, Danzo se sorprendió un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. Aunque eres discípulo del señor tercero Kage, pero eres solo un Hon en especial. Ten en cuenta tu tono cuando hables con Lord Danzo. A pesar de que el tiempo en Rot había suavizado suficientemente sus emociones, en este momento, Tatsuma todavía estaba provocado por este joven arrogante. Parece que los logros que has logrado en Konoha durante los últimos dos años te han vuelto un poco irrespetuoso, si ese es el caso, entonces déjame dejarte sobrio adecuadamente. Con una sonrisa desdeñosa y enojada en la comisura de su boca, Aburame Tatsuma desapareció de su posición original. Cuando reapareció, se paró como un fantasma justo frente a Yu. Una mano rápidamente alcanzó el cuello de Yu, con la intención de agarrar al pequeño demonio arrogante por el cuello y levantarlo. Al ver la acción de Aburame Tatsuma, Yakusino no inmediatamente habló para detenerlo. Pero ya era demasiado tarde, se escuchó un sonido de colisión ahogado. Para sorpresa de todos, Yu frente a ellos agarró firmemente la muñeca de Aburame Tatsuma con una mano. Color de armas. Endurecimiento. Un armamentaki negro azabache cubrió la mano derecha de Yu. Después de agarrar la muñeca de Aburame Tatsuma, el cuerpo de Yu comenzó a girar en el aire como un torbellino. Inesperadamente, un practicante de Taijutsu de 7 u 8 años podría ser tan formidable. Aburame Tatsuma, quien subestimó la situación, intentó retraer su muñeca, sólo para encontrarla aparentemente cementada en su lugar. Cuando se dio cuenta, las sandalias ninja negras de Yu se habían agrandado enormemente ante él. La fuerza incomparable explotó en el rostro de Aburame Tatsuma. El pie de Yu, cubierto de armamentaki, lo pateó directamente. Con un fuerte estrépito, atravesó la ventana de la casa de madera del orfanato, volando como un proyectil hacia el césped exterior. Al mismo tiempo, la figura de Yu movió y desapareció directamente con un body flicker en el pasillo. ¿De verdad pateó a Tatsuma con un pie? No esperaba que este niño, aparte del ninjutsu médico, fuera bastante formidable en combate también. Al ver a Yu desatar su Taijutsu con toda su fuerza y al instante patear a Aburame Tatsuma, un honin elite dentro de la organización Road, Orochimaru mostró un toque de sorpresa en su rostro. HMPH, Tatsuma subestimó a ese pequeño demonio, al escuchar la sorpresa de Orochimaru a su lado, Danzo resopló con frialdad. A pesar de esto, estaba contemplando la misteriosa sustancia negra que cubría las manos de Yu, preguntándose qué tipo de ninjutsu era. Tan pronto como habló, Danzo y Orochimaru realizaron el body flicker jutsu y desaparecieron directamente en el pasillo. En ese momento, al ver a Orochimaru y Danzo salir de la casa de madera, Yakushi Nono y Kampukeiri lo siguieron apresuradamente. Pensar que me avergoncé delante de Lord Danzo y Orochimaru, finalmente estabilizando su postura en el césped afuera, la mejilla derecha de Aburame Tatsuma se había hinchado notablemente. A través de las gafas de sol negras, miró intensamente a Yu, quien apareció frente a él usando el body flicker jutsu, y la ira en su corazón casi se desbordó. Sin embargo, el reciente revés había comenzado a calmar a Aburame Tatsuma. Se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de Yu. Como honen de élite dentro de la organización Root, ser golpeado por el taijutsu desatado de Yu en su primer encuentro indicó que el joven de pelo blanco que tenía delante era incluso más formidable de lo que sugerían los rumores. Te dije que te fueras, ¿por qué no escuchaste? Todos en el orfanato están dormidos, así que acabaré contigo aquí. Usando body flicker, Yu apareció en el césped afuera, hablando con indiferencia mientras se acercaba a Aburame Tatsuma. Al mismo tiempo, Danzo y Orochimaru también aparecieron en el césped adyacente, con Yaku Shinono y los demás siguiendo su ejemplo. Solo porque bajé la guardia y me pateaste antes, parece que no has entendido mi fuerza. Frente al tono cada vez más arrogante de Yu, las venas se hincharon en la frente de Aburame Tatsuma. Jutsu secreto. Parásito. Después de decir esto, Aburame Tatsuma formó sellos con las manos y, de repente, innumerables insectos comenzaron a emanar de su cuerpo, extendiéndose como humo negre en el aire. ¿El jutsu secreto del clan Aburame? Muy bien, te dejaré morir con cierta dignidad. Al ver a Aburame Tatsuma desatar el jutsu secreto del clan Aburame, los ojos de Yu brillaron levemente. Sintiendo la llegada de Danzo y Orochimaru a su lado, Yu superpuso sus manos, activando inmediatamente el jutsu de invocación en las vendas de las muñecas. Explosión. Explosión. Con una leve explosión y dos grupos de humo blanco, Tirant y Michael, ambos envueltos en capas negras, aparecieron directamente detrás de Yu. Al ver las dos figuras negras que Yu convocó repentinamente, Orochimaru a su lado mostró una mirada de asombro. Como uno de los tres ninjas legendarios, naturalmente lo reconoció como el famoso pupet jutsu de Eden Sand Village en Wing Country. Jutsu de marionetas, ya veo. HMPH, parece que este niño no informó sinceramente sobre la última misión encubierta en Sand Village. Al ver las dos marionetas convocadas por Yu, Danzo junto a él resopló fríamente, ya albergando sospechas. Jutsu de marionetas? Ja ja ja. Después de todo, él es solo un pequeño demonio, no sabes que el jutsu secreto de nuestro clan Aburame es el enemigo natural del jutsu de marionetas. Habiendo identificado claramente las dos figuras que aparecían detrás de Yu, Aburame Tatsuma no pudo evitar estallar en carcajadas. Esto no es en modo alguno una afirmación falsa. Aunque el jutsu de títeres de Eden Sand es formidable, los insectos parásitos del clan Aburame de Konoha son precisamente capaces de alterar las articulaciones y los mecanismos de los títeres, haciéndolos incapaces de ser manipulados en la batalla. En la obra original, la batalla entre Aburame Shino y Kankuro es un buen ejemplo. Justo cuando Aburame Tatsuma estaba a punto de terminar su risa, de repente sintió una mancha ante sus ojos. La imponente figura que apareció de la nada silenció instantáneamente su risa. Esta velocidad, ¿cómo es posible? Antes de que pudiera comprender cómo el títeres apareció repentinamente ante él, vio la colosa algarra levantada por Tirant, descendiendo rápidamente hacia Aburame Tatsuma. El impacto generado por la habilidad Pau Fruit es inimaginable. Golpeado por la palma de Tirant, Aburame Tatsuma se convirtió directamente en una pila de polvo. No, no en polvo. Cabe decir que se transformó en innumerables insectos negros, dispersándose abruptamente en el aire. Clon hecho de insectos, después de todo, él es un maestro del clan Aburame. De hecho, bastante hábil. Al ver a Aburame Tatsuma, quien fue rápidamente asesinado por la bofetada de Tirant, convertirse en insectos y dispersarse, la expresión de Yu permaneció indiferente. Después de todo, él era un honen de élite bajo la organización Rodedanzo. Sería extraño si careciera de este nivel de fuerza. Vete al infierno, mocoso. Insectos parásitos. Tempestad. La voz de Aburame Tatsuma volvió a sonar. Ya había aparecido en el espacio aéreo detrás de Yu, manipulando innumerables insectos parásitos alrededor de su cuerpo para formar un tornado negro que mordió ferozmente a Yu. Los insectos son ineficaces contra mí. Frente al tornado negro formado por los insectos parásitos que picaban, Yu se quedó quieto, sin esquivar ni evadir. Simplemente abrió las manos, liberando una deslumbrante oleada de electricidad por todo su cuerpo. Lanzamiento relámpago. Corriente Chidori. Como era de esperar, después de que el tornado negro formado por los insectos parásitos fuera golpeado por las feroces corrientes eléctricas liberadas de todo el cuerpo de Yu. En un instante, todos se convirtieron en restos carbonizados, cayendo sobre la hierba, emitiendo un olor que impregnaba el aire. Además, la batalla ya terminó. Justo cuando Aburame Tatsuma se maravilló ante la poderosa liberación de rayo que emanaba de todo el cuerpo de Yu, la voz tranquila e indiferente de Yu sonó una vez más. En ese momento, Orochimaru, que estaba mirando desde un lado, no pudo evitar hablar para alertar a Aburame Tatsuma. Al escuchar la voz de Orochimaru, Aburame Tatsuma se sobresaltó e instintivamente miró hacia arriba. Para su horror, vio que la aterradora figura de Tirant había aparecido sobre él en algún momento. Bajo la luz de la luna, los ojos del títere reflejaban dos aterradoras luces rojas. Maldita sea, cuando apareció este tipo encima de mí. Antes de que Aburame Tatsuma pudiera comprender el principio de que Pau Fruit rebotara en el aire para lograr un movimiento instantáneo, vio la pata de oso de Tirant sobre él desatar un golpe feroz. Cuando Tirant atravesó el aire con la palma, todo el aire frente a Aburame Tatsuma fue expulsado con fuerza. La aterradora onda de choque de la pata de oso atravesó instantáneamente su cuerpo, convirtiendo directamente sus órganos internos en una niebla de sangre. Las consecuencias no terminaron ahí. El cañón de presión desatado por Tirant creó un profundo cráter en forma de pata de oso en la hierba bajo sus pies. Al contemplar la niebla de sangre que se disipaba en el aire y el cuerpo de Aburame Tatsuma tirado en la hierba, incluso Danzo y Orochimaru a su lado no pudieron evitar fruncir el ceño. El movimiento instantáneo demostrado por Tirant usando la habilidad de Pau Fruit dejó a ambos ninjas de nivel Kage incapaces de intervenir a tiempo. Aburame Tatsuma, un honin de élite de la organización Roth, fue asesinado justo enfrente de ellos, y por un niño de 7 u 8 años, nada menos. Para matar fácilmente a Tatsuma, podría ser que la fuerza de este niño ya haya alcanzado. Aunque parecía tranquilo en la superficie, mientras Danzo miraba al joven de cabello blanco parado en el césped con las manos en los bolsillos, una tormenta de conmoción y horror rugió dentro de su corazón. ¿Por qué no necesita usar Chakra Treats para controlar los títeres? Interesante, realmente interesante, ¿cuántos secretos tiene este niño? Mientras tanto, Orochimaru, con sus ojos rasgados como de serpiente fijos en Yu, exudaba un fuerte sentido de curiosidad. No pudo evitar extender su larga lengua, cuya vista provocó escalofríos por la espalda. En ese momento, Yaku si no no, Keiri y Kampu, parados al otro lado, se quedaron sin palabras en estado de shock al presenciar a Yu eliminar rápidamente al honin de élite de Danzo, Aburame Tatsuma. Increíble, qué poderoso. Solo Yaku si Kabuto, escondido en la cabaña del orfanato, miraba con los ojos muy abiertos la increíble destreza de Yu en el césped exterior. Sin mover un solo dedo, Yu podía manipular títeres para matar a un honin de élite de la organización Roth. El joven Kabuto no podía imaginar cómo alguien tan joven como Yu podía lograr semejantes hazañas. Estas tácticas solapadas, si no quieres que le cuente este asunto a Sarutobi Sensei, poniendo las cosas feas para todos, será mejor que te deshagas del cuerpo de este tipo de inmediato. Después de matar a la fuerza Aburame Tatsuma con Tirant bajo la brillante luz de la luna, Yu, con Kabuto insertado en ambas manos, miró fríamente a Danzo y Orochimaru frente a él. Ustedes dos, cuiden rápidamente el cuerpo de este tipo por mí. ¿Qué importa Shimura Danzo? Mientras se atrevan a amenazar a Nonoi al orfanato, Yu no les mostrará ninguna piedad. Al enfrentarse a dos figuras de nivel Kage, Yu actualmente no tiene confianza en una confrontación directa. Sin embargo, confía en poder crear una conmoción y atraer a todos los ninjas de Konoha, revelando a todos la verdadera naturaleza de estos dos individuos. Jejeje, un jutsu de marioneta tan formidable, en realidad mató a Tatsuma en un instante. Yunkun, realmente merecedor del genio más fuerte de Konoha. Me encuentro cada vez más interesado en ti, al escuchar las palabras sin reservas de Yu, Orochimaru al lado de Danzo emitió una risa profunda y ronca. Lamiendo su larga lengua, los ojos dorados y rasgados como serpientes de Orochimaru revelaron un interés increíblemente inquietante y descarado en Yu. Pero no pienses ni por un momento que matar a un Honin demuestra tu destreza, frente a verdaderos ninjas de nivel Kage, estas acciones no son más que un juego de niños. Cuando la voz baja de Orochimaru cayó, su mirada se agudizó y una abrumadora intención asesina surgió de él como una marea rugiente. Invisible, como si un vendaval azotara la prarera, el aura de un ninja de nivel Kage se manifestó por completo, haciendo que el suelo a su alrededor levantara polvo y piedras. Orochimaru, uno de los tres ninjas legendarios, este tipo, está a punto de hacer un movimiento. Frente a la aterradora intención asesina que emanaba de Orochimaru, Yu pareció ver débilmente a este hombre convirtiéndose en una pitón acechando en un mar de cadáveres, lista para devorar toda su existencia en cualquier momento. Esta es el aura de una potencia de nivel Kage. Este es el asombro que se genera al matar a miles de ninjas con las propias manos. No es de extrañar que en la historia original, durante los exámenes Chunin, cuando Uchiha Sasuke se enfrentó a Orochimaru en el bosque de la muerte, Sasuke quedó directamente inmovilizado por la abrumadora intención asesina que emanaba del cuerpo de Orochimaru. Juchu de marionetas. Manipulación del ámbar. Ante la aterradora intención asesina y el aura que brotaba de Orochimaru frente a él, Yu, sin dudarlo, movió sus manos con dedos ágiles. Diez hilos de chakra azules estallaron, con los títeres tiranti Michael detrás de él, uno a cada lado, protegiéndolo instantáneamente como si fueran protectores. A diferencia de Aburame Tatsuma, a quien había matado hace unos momentos, Orochimaru ante él era una auténtica potencia de nivel Kage, el boss inicial más fuerte del trabajo original. Al enfrentarse a un oponente tan formidable como los tres ninjas legendarios, Yu no podía permitirse el lujo de ser descuidado o negligente. Aunque usar la manipulación de hilos parásitos para el control de títeres era más conveniente, ya que permitía a los títeres actuar en combate completamente según su propia voluntad, Yu ocasionalmente empleó hilos de chakra para manipular los títeres. Esto se debía a que, a veces, las acciones que los títeres no podían realizar por sí solos podían ser impulsadas con fuerza por chakra treas. Para dar un ejemplo, supongamos que el enemigo está en el punto A y el títer de Yu está en el punto B. En tal situación, Yu podría usar chakra treas para hacer que el títer vuelva directamente al punto A y se enfrente al enemigo. En comparación con los hilos parasitarios más convenientes, esta es la única ventaja de los hilos de chakra tradicionales en la manipulación de títeres durante el combate. Escuché que Yu también tiene un Kekai Genkai especial, Tread Release. Parece que finalmente tenemos la oportunidad de presenciarlo hoy, al ver la postura de combate mostrada por Yu manipulando dos muñecos títeres frente a él, los ojos de serpiente entrecerrados de Orochimaru se entrecerraron ligeramente. Había sido testigo del formidable poder de combate de Tirant dominando a Aburame Tatsuma hace apenas un momento, pero las habilidades del otro títere al lado de Yu aún no se habían revelado. Además, Yu aún no había demostrado el rumoreado Tread Release Kekai Genkai. Por lo tanto, ni siquiera Orochimaru se atrevió a subestimar al joven que tenía delante, que sólo tenía 7 u 8 años. No hay necesidad de que intervengas en un asunto tan trivial, Orochimaru. Cuando la inminente batalla a gran escala que involucraba a ninjas de nivel Kage estaba a punto de estallar bajo la noche iluminada por la luna, Danzo, parado a un lado, de repente habló para evitar que Orochimaru tomara medidas. Yakushi Yu, no esperaba que tu fuerza hubiera alcanzado este nivel. Parece que tu infiltración en la aldea de Arena la última vez te ha beneficiado bastante, pero también prueba que mi juicio inicial estaba equivocado. Tu talento de hecho está superando al de Uchiha Shisui. Al mismo tiempo, la mirada de Danzo se dirigió a Yu frente a él, y se reveló la mirada profunda y siniestra en su ojo izquierdo. Sin embargo, de todos modos, la misión de infiltrarse en la aldea de Iwagakure esta vez requiere que Nono ejecute, y al pequeño fantasma que se asoma desde el interior de la casa, también lo llevaremos con nosotros. Mientras las palabras de Danzo caían, docenas de figuras de repente aparecieron en el área cubierta de hierba alrededor de todos, rodeando todo el orfanato de Konoha. Vestimenta ninja uniforme, máscaras estampadas a juego. Eran los ninjas entrenados por la organización Danzos Roth. Este viejo, realmente trajo a tanta gente. Al ver aparecer repentinamente a docenas de ninjas de la organización Roth a su alrededor, Yu se alarmó instantáneamente. Para él, no importaba. Incluso si estuviera rodeado, podría usar la técnica skip-at para escapar. Sin embargo, Yakus y Nono y los niños del orfanato, parece que has entendido la situación actual, así es. Si te niegas, estos ninjas matarán a todos los niños de la casa. Al observar la expresión cambiante de Yu, Danzo habló con voz profunda, la amenaza evidente. Maldito viejo, atrévete a dañarles aunque sea un pelo, y ya verás. Ante la amenaza de Danzo, Yu apretó los puños, su mirada helada como si pudiera congelar el aire. Nunca antes había sentido un deseo tan urgente de matar a alguien. Las despreciables acciones de Danzo habían encendido por completo la ira dentro de él. Detente aquí. Acepto tus términos. Sin embargo, en ese momento, Yakus y Nono, que había estado en silencio junto a ellos, habló de repente. Director de escuela. Ver a Yakus y Nono aceptar los términos de Danzo dejó a Yu atónito. No hay necesidad de decir más, Yu. De todos modos, no dejaré que esos niños sufran ningún daño. Al mirar la casa de madera del orfanato no muy lejos, el rostro de Yakus y Nono mostró una expresión decidida. Es simplemente un inconveniente para ti y para Kabuto, sin embargo, al mirar a Yu frente a ella y a Kabuto, que acababa de salir de la casa de madera en ese momento, una pizca de remordimiento apareció en el rostro de Yakus y Nono. ¿Por qué llegó a esto otra vez? Al escuchar la decisión de Yakus y Nono y ver que lo que más temía seguía sucediendo inevitablemente, Yu no pudo evitar apretar los puños. ¿Qué familiar es esta escena? En el trabajo original, Yakus y Nono se vio obligado a ir a la aldea de Iwagakure para una misión de espionaje, y Yakus y Kabuto fue llevado a Road para convertirse en un ninja activo en Konoha. Finalmente, Danzo usó planes para planear que Kabuto y Nono se hicieran daño entre sí, lo que llevó a Kabuto, quien perdió el significado de la vida una vez más, a ser notado por Orochimaru e invitado a unirse a la Villa del Sonido. ¿Por qué las cosas volvieron a resultar así? Frente a la decisión de Yakus y Nono y la realidad inmutable frente a él, las uñas de Yu se clavaron profundamente en su carne y una ira inexplicable surgió en su corazón. Estaba enojado consigo mismo por no ser lo suficientemente fuerte. Si la fuerza de uno ya hubiera alcanzado el nivel de Asirama se enjuró el sabio de los seis caminos, ¿qué importaría si Danzo amenazara a los niños del orfanato? Con sólo pensarlo, el elemento madera que podría alterar el paisaje y el arte sabio que podría aniquilar todo podrían evaporar instantáneamente a Danzo y a todos estos ninjas juntos. Entonces, en última instancia, la debilidad es el pecado original. Todas las conclusiones surgen de no ser lo suficientemente poderoso, impidiendo la protección adecuada de aquellos a quienes valora. Incluso a la misma edad, nadie puede hacerlo mejor que él mismo. Sin embargo, en el contexto más amplio de todo el mundo ninja, todavía no califica como una verdadera potencia. HMPH, no no, como era de esperar, ¿entiendes la situación? Ignorando a Yu frente a él, que parecía haber perdido el alma, Danzo soltó una risita. Los ninjas de la organización rock que los rodeaban sacaron a Kabuto de la casa. Después de todo, a este niño llamado Kabuto tal vez no le importe convertirse en un ninja de Konoha, ¿verdad? Al ver cómo traían a Kabuto ante él, Danzo escudriñó al joven con una mirada significativa. Mientras tanto, el joven Kabuto levantó tímidamente la cabeza y miró en silencio a Danzo debajo de sus gafas. ¿Tú, vas a abandonar los lazos que hemos formado durante estos tres años? Vuelve con nosotros. En ese momento, una voz familiar sonó. Urushi había aparecido en la entrada de la casa de madera del orfanato, aparentemente habiendo llegado desapercibido. Además de él, poco a poco fueron surgiendo otros niños del orfanato. Fueron despertados por la conmoción afuera y casualmente fueron testigos de cómo Danzo y su grupo se llevaban a Kabuto. Ciertamente no los olvidaré a todos, pero estoy más preparado para ser un ninja y también quiero profundizar en el estudio del ninjutsu médico. Al escuchar la llamada de Urushi desde atrás, la figura de Kabuto, que seguía a Danzo y a los demás mientras se marchaban, tembló ligeramente. Sin embargo, cuando Kabuto se giró, había una suave sonrisa en su rostro, similar a la de Yakushi Nono. Todos han olvidado las reglas del orfanato. Ya es hora de dormir, ya sea por el bien del director o por todos los demás, en cualquier caso, primero debo aceptar sus solicitudes, al ver a Danzo y otros usando a los niños del orfanato como palanca contra Nono y Yu, Kabuto no pudo evitar apretar con fuerza las manos escondidas en las mangas, revelando que su estado de ánimo actual estaba lejos de ser tranquilo. Entonces, Nono, nos llevaremos a este niño con nosotros. Tres días después, nos reuniremos en la base de Road y haré los arreglos para que vayas a una misión a la aldea oculta en las piedras, y Wagakure. Después de lograr el propósito de esta visita, Danzo habló y luego se alejó con Kabuto y un grupo de la organización Road Ninja. Es una lástima, Yunkun. Parece que hoy no habrá oportunidad de presenciar Tukega y Genkai, cuando Orochimaru pasó junto a Yu, se detuvo, lo miró y se formó una curva traviesa en la comisura de su boca. Pero habrá otra oportunidad. Espero que no me decepciones demasiado la próxima vez. Sin embargo, ante las palabras de Orochimaru, Yu, que permaneció de pie en su lugar, pareció no darse cuenta. En ese momento, Yu, que había estado allí aparentemente perdido en sus pensamientos, habló de repente. Danzo, si algo le pasa a Nonoa a alguien del orfanato, juro que masacraré a todas las personas de Road de arriba a abajo, incluyéndote a ti. Bajo la noche de luna, en el césped frente a las casas de madera del orfanato de Konoha. Al ver a Danzo y su grupo irse con Kabuto, cada palabra pronunciada por Yu parecía salir de entre sus dientes. Sus ojos de color ámbar ahora parecían teñidos de rojo con sangre, y su cabello pálido se parecía al de un demonio o una shura de las profundidades del inframundo. La mirada de este niño, al escuchar las decididas y resueltas palabras de Yu detrás de él, Danzo, a medio de irse, hizo una pausa. Se giró justo a tiempo para encontrarse con los ojos de Yu, que parecían parpadear como llamas fantasmales. Incluso él no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Danzo-sama, ¿quieres que vayamos y matemos a Esmocoso? Al escuchar a Yu amenazar atrevidamente a su líder Danzo de esa manera, un niño de la organización rota a su lado bajó la cabeza y buscó instrucciones. No es necesario, vámonos, con estas palabras, Danzo, que había retirado la mirada, sacudió la cabeza. A juzgar por la fuerza que Yu mostró hoy, ninguno de los ninjas presentes, excepto él y Orochimaru, sería rival para Yu. Creciendo a esta velocidad, pensando en la tasa de crecimiento de Yu, que no podía medirse con el sentido común, Danzo inconscientemente apretó su mano escondida en su manga. Nunca había imaginado que algún día sentiría tal amenaza por parte de un mocoso de 7 u 8 años. Al ver a Danzo y su grupo, junto con Kabuto, desaparecer en la noche, Yaku si no no finalmente se acercó a Yu. Una pizca de disculpa apareció en su rostro algo cansado. Frente a las amenazas de Danzo y Root, y en comparación con la actitud intransigente de Yu, su compromiso parecía realmente débil. Sin embargo, como directora del orfanato, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo los niños del orfanato eran víctimas. Entonces, al igual que en la historia original, ella sólo podía optar por llegar a un acuerdo. ¿Quién debería disculparse no eres tú sino esos individuos corruptos de Konoha? Al escuchar las palabras de disculpa de Nono, Yu negó con la cabeza en silencio y sus ojos claros no mostraron ondas. Así como las personas pueden decaer, las naciones algún día se encaminarán hacia la destrucción. Incluso la aparentemente próspera Konoha tiene un lado corrupto y oscuro, con seres siniestros envueltos en piel humana desenfrenados con arrogancia y tiranía. Si bien las ramas de Konoha pueden parecer brillantes, sus raíces están envueltas en oscuridad. Donde hay luz, también hay oscuridad, y el clan Uchiha, retratado en la obra original como nutrientes absorbidos por las raíces de Konoha, sirve como el mejor ejemplo. Desde cierta perspectiva, este es verdaderamente un pueblo hipócrita, sintiéndose un poco frustrado, Yu pensó para sí mismo y casualmente disipó el jutsu de invocación, retrayendo a Tirante y Michael detrás de él. Aunque bajo la coerción de Danzo y Root, Nono decidió comprometerse y los miembros de Root se llevaron a Kabuto, hubo un aspecto afortunado. Gracias a su intervención esta noche, las cosas finalmente tomaron un rumbo ligeramente diferente. En la historia original, Danzo usó a los niños del orfanato como palanca contra Nono y Kabuto, dejándolos impotentes para resistir. Sin embargo, ahora, a diferencia del original, mientras Danzo amenazaba a Nono y a otros, la presencia de Yu también representaba una amenaza para Danzo y su grupo. En el futuro, mientras Yu continúe demostrando una fuerza cada vez más poderosa, junto con su identidad como discípulo del Lord III KG, Danzo y su grupo se volverán aprensivos. En términos relativos, Nono y los niños del orfanato estarán más seguros. Algunos podrían sugerir. ¿Por qué no informar a Lord Tirk sobre la situación? En realidad, no es tan simple. Incluso si se informa a Lord Tirk, en caso de que Danzo y Root se desesperen y decidan atacar a los niños del orfanato, ¿quién en todo Konoa podría detenerlos? Claramente, ese no es un escenario que Yu no quisieran ver. Entonces, al final, en este mundo, el poder es la esencia de todas las cosas. Poder, al pensar en esto, Yu no pudo evitar murmurar para sí mismo. Con su fuerza actual, ya podía atravesar a todos los oponentes de nivel Honin e incluso desafiar a los ninjas de nivel KG. Sin embargo, esto por sí solo está lejos de ser suficiente. ¿Es el colmillo blanco de Konoa lo suficientemente fuerte? No solo alcanzó la fuerza del nivel KG, sino que incluso los legendarios Tres Ninja tuvieron que respetarlo. ¿Pero qué pasa con su destino? Debido a que abandonó una misión y sus compañeros del pueblo lo condenaron al ostracismo, no pudo soportar los rumores y decidió quitarse la vida. Esto es suficiente para mostrar el cruel sistema y las reglas del mundo ninja, que pueden reclamar sin esfuerzo la vida de un poderoso KG. ¿Qué tan poderoso es un KG? Frente al destino, no son más que hormigas un poco más fuertes. El colmillo blanco en la historia original era así, al igual que Uchiha Shisui. Entonces, solo cuando la fuerza de uno supere por completo la de un KG, volviéndose lo suficientemente poderoso como para dictar y capaz de desmantelar todo el sistema, liberándose de todas las reglas, las cosas realmente cambiarán, después de convencer a todos los niños de regresar a la casa de madera que fueron despertados por la conmoción, Nonono pudo evitar mostrar una expresión de preocupación en su rostro mientras miraba a Yu, quien permaneció en silencio bajo la noche iluminada por la luna. Habiendo experimentado lo que sucedió esta noche, pudo sentir que se había producido un tremendo cambio en la mentalidad de este joven. No te preocupes por mí. Cuídate cuando lleves a cabo la misión en la aldea Iwagakure. Sintiendo la preocupación de Nonono, Yu le dirigió una mirada profunda y luego se alejó sin mirar atrás. ¿La oscuridad del corrupto mundo ninja y las raíces de Konoha? Qué interesante, espero que puedas mantener esa fachada hipócrita hasta que me presente en una postura más fuerte, o no sería tan divertido, en las desoladas afueras de Konoha, la espeluznante voz de Yu hizo eco. La figura de un joven se desvaneció gradualmente en la distancia en la noche. Desde que Nonono fue a la aldea de Iwagakure para una misión de espionaje. Konoha volvió a su calma anterior, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la situación en el mundo ninja había sufrido nuevos cambios. A pesar de la victoria en la guerra con la aldea de Sand, la fuerza de Konoha sufrió graves pérdidas. Actualmente, Sand aún no ha formado un acuerdo de alianza con Konoha. El humo de la batalla no se ha disipado del lado de Konoha, ya que están a punto de participar en otra guerra en el noroeste con el país tierra. Al mismo tiempo, también deben enfrentar el cerco de Cloud Ninja y es ninja. La situación está envuelta en nupes oscuras. Por fin está completo. Ese día, una voz emocionada resonó en la oficina del equipo médico de Konoha. En el interior, Yu, vestido con un uniforme ninja negro con una bata blanca del equipo médico de Konoha encima, miraba con entusiasmo un trozo de papel en su mano. Era una hoja de papel blanca con símbolos de jutsu negros impresos en ella. No parecía diferente de una etiqueta explosiva ordinaria, excepto que el carácter explosión fue reemplazado por médico. Probemos primero el efecto, al ver finalmente revelado hoy el sello médico que había desarrollado minuciosamente, Yu no pudo esperar y rápidamente salió de la oficina con él. La situación de guerra en el frente era terrible y el equipo médico de Konoha había estado extremadamente ocupado recientemente. La sala estaba repleta de ninjas médicos y personal herido por todas partes. Déjame cuidar de este paciente. Después de entrar al pasillo, Yu vio a un ninja médico tratando una herida en el brazo de un paciente. Sus ojos se iluminaron y se acercó directamente, empujando suavemente a un lado al ninja médico. Al ver la repentina aparición de Yu, la expresión del ninja médico se congeló momentáneamente. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó boquiabierto de sorpresa. En lugar de usar ninjutsu médico para curar al paciente, Yu sacó un trozo de papel que parecía una etiqueta explosiva y lo colocó en el brazo del paciente. Al igual que con el papel chakra, infundió un poco de chakra y el papel blanco emitió un suave chakra verde. Sorprendentemente, comenzó a sanar lentamente el brazo del paciente. MMM, aunque el efecto curativo no está a la par con Mystical Palm Jutsu, pero apenas puede igualar a otros jutsu curativos, mucho más fuertes que el jutsu de hemostasia, observando cuidadosamente los efectos curativos del primer sello médico que había desarrollado, Yu asintió con satisfacción. El mayor valor del sello médico no reside en su efecto curativo sino en su portabilidad. Yu tardó seis meses en desarrollar esta herramienta médica ninja portátil. De manera similar a los principios de explosividad, Yu inyecta su medical ninjutsu chakra en el sello mediante una técnica especial. Siempre que un ninja resulte herido durante una misión, puede sacar inmediatamente el sello médico proporcionado por Yu, aplicarlo en el área herida y lograr una curación rápida. Con este sello médico, Yu confía en que la tasa de bajas de los ninjas de Konoha que realizan misiones fuera de la aldea se desplomará. Sin duda, esto supone una importante contribución a todo el pueblo. En términos simples, si nuestro bando tiene un ninja superviviente más, nuestra fuerza de combate general aumenta ligeramente. Si nuestro bando asume una misión adicional, el enemigo tiene una misión menos que realizar. En este escenario de Tomahidaka, la ayuda a la fortaleza general de una aldea es sin duda inconmensurable. Además, todos los miembros de un equipo ninja pueden equiparse con este cómodo sello médico. Además de reducir significativamente las tasas de bajas, permite reducir el número de ninjas médicos en el equipo, lo que permite un aumento en el despliegue de ninjas de combate. Esto conduce a una mejora notable en la fuerza de combate general y la capacidad de completar misiones del equipo ninja. En un equipo ninja típico de cuatro personas, tener este sello médico equivale a tener un quinto ninja invisible. La incorporación de un ninja médico adicional es sin duda un avance innovador con un significado trascendental. Sin saber que existía una herramienta ninja médica de este tipo en el mundo, los ninjas médicos cercanos abrieron mucho los ojos. Este es mi último logro de investigación, incluso podría tener el potencial de cambiar todo el panorama del mundo ninja, pero mantengámoslo confidencial por ahora. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro del ninja médico, Yu sonrió misteriosamente, dejando una sensación de suspenso. «Está bien, se lo dejo a ustedes por ahora, tengo algo que discutir con Lord Kirdokage». Después de decir esto, sin esperar la reacción de los ninjas médicos que lo rodeaban, Yu usó directamente Buddy Flicker y desapareció en el acto. Cambiando, cambiando el paisaje del mundo ninja, me pregunto qué quiere decir con eso, ¿es esta la diferencia entre un genio y yo? Al ver a Yu irse directamente, el confundido ninja médico en el pasillo del equipo médico murmuró para sí mismo. «Esta es la oficina del Ocage. Mírate ahora. ¡Qué vergüenza!» Justo cuando Yu entró en el pasillo de la oficina del Ocage, escuchó un rugido furioso proveniente del interior de la oficina. Yu estaba muy familiarizado con esta voz. No era otra que la voz del señor tercero Kage, salutó Virupzen. «¿Mi apariencia? ¿Qué pasa con mi apariencia? ¿Crees que te he avergonzado demasiado, loro Kage?» Además del hortir, había otra voz joven en la oficina, desafiándolo. «Salutó Vicente, hay algo que creo que debes echarle un vistazo», con una mente curiosa, Yu abrió directamente la puerta de la oficina del Ocage. «Uh, parece que ustedes tienen algo que discutir, esperaré afuera un rato», sin embargo, al abrir la puerta, Yu vio a lortir sentado detrás del escritorio del Ocage como de costumbre, mientras otra figura joven estaba parada frente a él entablando una acalorada discusión. Cabello negro, tez ligeramente bronceada, un flequillo despeinado que cubría la mitad de la cara y un cigarrillo colgando de su boca. A pesar de parecer algo desgastado, no parecía muy viejo. Parecía tener aproximadamente la misma edad que Kakashi y Midgumi durante este periodo. Al ver a Yu entrar en este momento, Lorcher dio una profunda calada a su cigarrillo con una expresión un tanto acosada y mostró una sonrisa impotente, «Uh, perdón por las molestias. Tengo algunos asuntos triviales que atender aquí. Por favor, espere afuera. Por un momento». «¿Ese tipo, podría ser Asuma?» Al escuchar las palabras de lortir, Yu cerró la puerta en silencio y salió de la oficina. Sin embargo, ya había especulado sobre la identidad del joven que estaba adentro y que estaba discutiendo con lortir. Salutobi Asuma, segundo hijo de Salutobi Hiruzen, hermano menor de Salutobi Shinosuke, futuro tío de Konohamaru y uno de los guardianes del País del Fuego en la obra original. En su juventud, Asuma había abandonado temporalmente Konoha, actuando según sus gustos y aversiones. Durante su adolescencia, fue un delincuente rebelde, lleno de admiración y prejuicios hacia su padre Salutobi Hiruzen. Incluso tuvo conflictos con su padre y dejó Konoha vagando. Al final, Asuma entendió el verdadero significado de la frase «Lo más importante para la aldea no es el ocaje». A partir de entonces, encendió una llama inquebrantable de voluntad y la transmitió a la creciente nueva generación de Inoshikajo. Lo que Yu no esperaba era que Asuma desde su juventud se hubiera vuelto tan rebelde, fumando y desafiando a su padre, quien era el tercer ocaje. Parecía completamente un joven delincuente, un marcado contraste con la imagen tranquila y madura del original. «Ya que estás tan ocupado, entonces no pierdas el tiempo sermoneándome». Ocaje-sama. Cuando Yu acababa de salir de la oficina del ocaje, los enfrentamientos enojados entre Asuma y Lorchir resonaron desde el interior, y el joven delincuente cerró la puerta de un portazo mientras salía furioso. Después de eso, sólo el sonido del suspiro impotente de Lorchir resonó en la oficina. Al salir de la oficina del ocaje, el enfurecido Asuma dobló una esquina y se topó con Yu, que había estado esperando afuera. La noticia de que Yakushi Yu se convirtió en estudiante del tercer ocaje el primer día de su graduación, naturalmente, había llegado a oídos de Asuma. Al recordar a su padre, que descuidó a su familia debido al trabajo, y al mirar al estudiante que su padre acababa de acoger, Asuma no pudo evitar albergar algo de resentimiento y prejuicio. Una fuerte colisión sonó cuando Asuma, sin dudarlo, intentó empujar a Yu a un lado con fuerza. Para sorpresa de Asuma, cuando su cuerpo chocó con el hombro de Yu, sintió como si hubiera golpeado una pared sólida. Luego, con un ligero empujón del hombro de Yu y un suave viaje del pie derecho de Asuma por el izquierdo de Yu, Asuma, que era una cabeza más alto que Yu, perdió el equilibrio y fue enviado volando al suelo. Como el árbol desea tranquilidad, el viento no cesa. Como el niño desea ser criado, el padre no espera. ¿Has visto el cabello blanco en la cabeza de Sarutobi-sensei? Como hijo del hombre que apoya a todo Konoha, ¿es así como le pagas a tu padre? Después de derribar sin esfuerzo a Asuma frente a él, Yu miró al joven delincuente a sus pies y habló en tono tranquilo. Asuma, quien fue derribado al suelo, se enojó aún más incontrolablemente después de escuchar las palabras de Yu. Su tez oscura se puso roja y se levantó del suelo, gritándole a Yu. ¿Qué calificaciones tienen los mocosos como tú para sermonearme? Al ponerse de pie, Asuma rápidamente reunió un chakra de atributo de viento azul en su mano, lanzando un feroz golpe hacia Yu. Siendo uno de los futuros ninjas guardianes del País del Fuego, una fuerza de nivel honin en el trabajo original, el poder detrás del golpe de Asuma no debe subestimarse, a pesar de su naturaleza rebelde e ingobernable. Sin embargo, para asombro de Asuma, Yu permaneció inmóvil frente a él, atrapando el puño cargado con el atributo de viento chakra con sólo una mano. Jutsu de palma mística. No sólo eso, Asuma vio un gran chakra verde floreciendo en la mano de Yu que atrapó su puño, liberando una fuerza tremenda que causó un intenso dolor en su brazo. Además de sus excepcionales efectos curativos, el mystical palm jutsu, conocido como battle medical ninjutsu, también posee un tremendo poder destructivo contra el cuerpo humano. ¿Qué calificaciones? Solo porque soy más fuerte que tú. La palma que soltó el mystical palm jutsu continuó ejerciendo una fuerza cada vez mayor. Al observar la expresión cambiante de Asuma debido al dolor, Yu habló con calma. Un mocoso que habla en grande. Al escuchar las palabras de Yu, el joven Asuma, enfrentado a la realidad de que la fuerza del niño que aparentemente tenía siete u ocho años ante él superaba la suya, le resultó difícil aceptarlo. Apretando los dientes, Asuma rápidamente sacó un cuchillo chakra en forma de nudillos de bronce de su otra mano. Talabro de castigo con colmillo del lobo. Chakra estilo viento infundido en el cuchillo chakra, el cuchillo chakra de la mano izquierda de Asuma emitió una luz azul aguda, cortando ferozmente hacia Yu. Este cuchillo especial de chakra podría fusionarse con chakra, y cuando Asuma lo infundió con chakra estilo viento, su filo podría penetrar fácilmente el cuerpo humano, convirtiéndolo en una fuerza destructiva capaz de cortar mármol sólido. Una combinación de ninjutsu y taijutsu en combate, frente al afilado cuchillo chakra que venía rápidamente de Asuma, la expresión de Yu permaneció completamente tranquila. Aunque ambos eran estilos de combate que combinaban ninjutsu y taijutsu, variaban en complejidad. En comparación con las técnicas secretas de ninjutsu de la aldea oculta de las nupes en la tierra del rayo, los movimientos de Asuma de hecho no lograron captar la atención perspicaz de Yu. Aún te queda un largo camino por recorrer. Con las planas palabras de Yu haciendo eco, los ojos de Asuma se abrieron de repente. Frente a él, el cuerpo de Yu se hundió ligeramente, evadiendo sin esfuerzo el movimiento de su cuchillo chakra. Después de esto, Asuma sintió un dolor repentino en su muñeca. Yu había pateado el cuchillo chakra en su mano izquierda y lo había incrustado con fuerza en la pared del corredor adyacente. Enfrentado al taijutsu de Yu, que claramente operaba en un nivel más allá del suyo, Asuma se alarmó de inmediato. Justo cuando intentó dar un paso atrás, encontró su cuerpo tan inflexible como si estuviera encerrado en cemento. Mientras tanto, el cuerpo de Yu ya estaba girando rápidamente en el aire, y las vigorosas patadas en forma de látigo emitieron un estallido sónico escalofriante. Después de eso, Asuma sintió un dolor agudo en la mejilla. Su cuerpo salió disparado incontrolablemente como una bala de cañón, estrellándose con fuerza contra la pared del pasillo, deslizándose lentamente hacia el suelo como una pintura. Puedes faltarle el respeto a tu padre, pero no tienes derecho a desafiar al ocaje de Konoha. Vuelve a casa, entrena adecuadamente y vuelve a enfrentarte a Sarutobi Sensei cuando hayas descubierto las cosas. Después de haber lidiado con Asuma en sólo dos movimientos, Yu ni siquiera echó un vistazo al joven rebelde que ahora se desplomaba contra la pared y se deslizaba al suelo. Después de soltar estas palabras casualmente, abrió la puerta y caminó directamente hacia la oficina del ocaje. La mayoría de la gente pasa por una fase rebelde, e incluso Yu de su vida anterior no fue la excepción. Sin embargo, eso no podía justificar el desafío de Asuma contra Lord Kirk cuando no contribuyó en nada a la aldea ni a su familia. Entonces, Yu decidió intentar despertarlo. Me aseguraré de entrenar el doble de duro y volveré para ajustar cuentas por hoy. Al ver a Yu ignorarlo descaradamente e irse, la compostura aparentemente indiferente hirió profundamente algo dentro del corazón del joven Asuma. Asuma luchó por apoyarse contra la pared, lanzando una mirada resentida hacia la oficina del ocaje al final del pasillo. Su figura tropezó y desapareció en el pasillo. Lo siento, Yu, por dejarte presenciar eso, es mocoso imposible de mejorar realmente me enfurece. Dentro de la oficina del ocaje, observando a Yu parado frente a él, el rostro de Lord Kirk mostró una sonrisa irónica. En el mundo ninja, era un ninja de renombre, y en Konoha, era el ocaje que sostenía a toda la aldea. Como mentor, fue el profesor de ninjutsu que educó al legendario Sanin. Sin embargo, en lo que respecta a su familia, era un padre indefenso que ni siquiera podía disciplinar a su propio hijo. Si ese niño tuviera la mitad de tu determinación, probablemente me despertaría de sueños felices todos los días. Mirando a Yu frente a él y pensando en su propio hijo descarriado, Lord Kirk no pudo evitar suspirar profundamente. El hijo pródigo, al regresar, vale más que el oro. La naturaleza de Asuma no es mala, tenga la seguridad, salutó Vicente. La golondrina voladora que dejó su hogar eventualmente regresará a su nido. Mirando al anciano frente a él, quien suspiró y se lamentó, Yu sólo pudo hablar en voz baja para consolarlo. Incluso un hijo pródigo eventualmente regresará, y el oro no puede reemplazarlo, escuchar las palabras pronunciadas por Yu, Lord Kirk, de siete u ocho años, con un rostro lleno de sabiduría antigua, no pudo evitar mostrar una pizca de diversión. Realmente no puedo entender de dónde sacas tanta filosofía, chico, si no fuera por la identidad de Yu como huérfano de guerra claramente registrada en Konoha, Lord Kirk casi pensaría que el joven de pelo blanco frente a él tenía su cuerpo poseído por el alma de algún viejo monstruo. No sólo podía pensar en temas como un adulto, sino que a menudo decía cosas que hacían que la gente pensara profundamente. Por cierto, ¿tienes algo importante que discutir conmigo? Después de una breve charla, Lord Kirk volvió a tener una expresión seria y miró a Yu frente a él. Normalmente, aparte del entrenamiento, Yu nunca visitaría activamente la oficina de locaje a menos que hubiera algo importante. Bueno, durante mi tiempo en la clase de medicina, estaba inactivo y desarrollé algo como esto, Yu asintió, yendo directo al grano. Metió la mano en el bolsillo de su bata blanca y sacó un sello médico. Al mirar el papel blanco que Yu colocó sobre su escritorio, Lord Kirk no pudo evitar fruncir el ceño. Sabía que Yu no le daría una etiqueta explosiva ordinaria sin razón. Mira bien. Esto no es una etiqueta explosiva, pero un sello médico que desarrollé especialmente, frente a la expresión de perplejidad de Lord Kirk, Yu simplemente soltó un hilo fino y afilado de su mano, cortando directamente su propia piel. La sangre instantáneamente se derramó sobre el suelo. Sin embargo, rápidamente, Yu aplicó el sello médico a su herida. Un chakra médico verde lo envolvió y la pequeña herida se recuperó instantáneamente, sin dejar rastro. Al presenciar esta escena ante él, los ojos de Lord Kirk se abrieron y su respiración se aceleró involuntariamente. Como Okage de Konoha excepcionalmente informado, Lord Kirk naturalmente reconoció el valor inherente a este artículo de un vistazo. ¿Qué tan efectiva es la curación? Reprimiendo la emoción en su corazón, Lord Kirk, con ojos brillantes, miró a Yu. Es decente, aunque no es tan poderoso como el mystical palm jutsu, su efectividad es comparable a las técnicas de curación estándar. Al observar al emocionado Lord Kirk ante él, Yu asintió y una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Se puede producir en masa? Arrebatando el sello médico de la mano de Yu, Lord Kirk examinó cuidadosamente el papel que se parecía mucho a una etiqueta explosiva normal. Puede, pero debido a problemas técnicos, actualmente sólo puedo producir este sello médico de forma independiente. Yu afirmó la pregunta de Lord Kirk, pero por ahora, no tenía intención de compartir el método de producción del sello médico. Después de invertir tanto tiempo y esfuerzo en desarrollar este objeto, fue una carta de triunfo para él infiltrarse en el centro de poder de Konoha. No había manera de que pudiera regalarlo fácilmente en el corto plazo. En el lenguaje de su vida anterior, este fue su logro de propiedad intelectual e investigación. Esto es fantástico. Eres realmente un genio. Después de recibir la respuesta afirmativa de Yu, Lord Kirk se levantó directamente detrás de su escritorio. El sello médico, sin duda, fue un logro de investigación innovador. Si pudiera producirse en masa, Lord Kirk podría imaginar completamente cómo podría cambiar el panorama del mundo ninja debido a este objeto. Si no hay nada más, regresaré ahora, salutó Vicente. Sintiendo la mirada emocionada de Lord Kirk, Yu se frotó la nariz con torpeza. Planeaba regresar rápidamente y dedicar tiempo a producir un gran hilote de sellos médicos. En la etapa actual de la furiosa guerra mundial ninja, las herramientas prácticas y convenientes como el sello médico sin duda tenían una gran demanda. HMM, continúe y ocúpese de sus tareas. Esta vez, has ganado un gran mérito para Konoha. No todos te maltratarán. Lord Kirk asintió y agitó la mano para indicarle que regresara, mientras su mirada se llenaba de expectativas ilimitadas. Cuando Yu salió del edificio de oficinas del OKG, ya era de noche y la dorada puesta de sol bañaba las calles de Konoha. Ese prodigio, Ataque Kakashi, fue ascendido con éxito a Honin ayer. Mientras caminaba por el camino a casa, Yu escuchó a dos Chunin de Konoha discutiendo. Ah. Por supuesto que lo escuché. ¿No tiene sólo doce años? Y ya es un Honin. Al escuchar esta noticia, otro Konoha Chunin pareció asombrado. El nombre del prodigio Ataque Kakashi era conocido por todos en Konoha. Se graduó en la academia ninja a la edad de cinco años y ostentaba un récord en Konoha que parecía inquebrantable. Estos niños se están volviendo cada vez más formidables, escuché que hay incluso más impresionantes, el señor tercero Kage acogió a un discípulo el año pasado, ese joven llamado Yaku Si Yu tiene sólo siete años este año y ya es un Honin especial. Realmente no sé quién de ellos será más formidable en el futuro. Al escuchar a su camarada mencionar a Kakashi, el Chunin de antes suspiró. Aunque no eran exactamente de la misma generación de ninjas, ambos eran jóvenes genios reconocidos en Konoha. En estos dos años, el cada vez más famoso Yu fue comparado a menudo con Kakashi. ¿Kakashi se ha convertido en un Honin? Parece que la batalla en el puente Kanabí está a punto de estallar, yo también necesito acelerar el paso, al escuchar la conversación entre los dos Konoha Chunin al borde del camino, Yu murmuró pensativamente para sí mismo. Si los acontecimientos se desarrollaran según su memoria, Iwagakure de la Tierra de la Tierra enviaría más de mil ninjas a invadir la frontera de la Tierra del Fuego, cruzando la aldea de Grass Ninja. El destello amarillo, Minato Namikaze, lideraría un equipo de tres personas con Kakashi en el rango de Honin, dirigiéndose al puente Kanabí en la aldea Grass Ninja para cortar la línea de suministro de refuerzos del enemigo. Esta batalla alteraría por completo las vidas de Kakashi y Obito. En este conflicto, Konoha daría a luz a dos héroes que poseerían Sharingan. También marcaría un punto de inflexión que moldearía el futuro del mundo entero. A medida que el tiempo pasaba inexorablemente, los asuntos mundanos continuaban trayendo una complejidad cada vez mayor al mundo. El tiempo pasó, y con la llegada de la nueva primavera en el año 47 de Konoha, cuando la nieve inicial se derritió, Yu añadió otro año a su edad. Durante este periodo, además del entrenamiento diario continuo, Yu había estado elaborando diligentemente sellos médicos en su tiempo libre. Después de que se desplegara una gran cantidad de sellos médicos en el frente, los datos sobre bajas continuas entre los ninjas de Konoha se redujeron drásticamente. Los convenientes y prácticos sellos médicos sin duda inyectaron una dosis de vitalidad a la situación general de Konoha en el campo de batalla. Sin embargo, la tercera gran guerra ninja, que se estaba gestando desde hacía mucho tiempo, en su inminente conclusión, finalmente alcanzó su última erupción de locura. Los informes que acompañaron desde el frente fueron las noticias de Minato Namikaze, el destello amarillo, liderando un asalto exitoso al puente Kanabí, cortando las líneas de suministro de la tierra de la tierra y repeliendo a los ninjas de Iwa. Además, la noticia del fallecimiento de Uchiha Obito. Finalmente, ese día, Yu recibió una llamada apresurada de Lord Tirt y los ancianos de Konoha.